¿Qué onda, morritos? Qué gusto que nos acompañan una vez más esta noche aquí en Aneteando. Tenemos un gran invitado que ustedes habían pedido mucho, además, que tiene una gran historia en esta carrera, muy importante, y que a mí me parece un cuate muy original. Héctor Suárez Gómez, bienvenido. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Original del título de tu programa, Aneteando, está muy original. ¿Por qué te parezco muy original? Gracias por chuleármelo. Porque todo el mundo habla de ti, de que, no, este cuate tiene sus ideas, este cuate impone sus ideas, y esa gente es la que me gusta a mí. No vaya con la manada de borregos. No, no, no. El día que te encuentres del lado de todo el mundo, quiere decir que estás equivocado. Exactamente. Hay algo mal en ti. Sí. Héctor, empezaste muy chiquitito. A los cinco. A los cinco años. ¿Cómo fue tu comienzo en esta carrera? Mi papá estaba preparando un corto, un corto de cine, y yo estaba insistiéndole que quería salir, y entonces me metió de su hijo, y ahí empecé, en un cortito que hizo para capacitar a la gente, imagínate, en 1973, porque los quería capacitar porque el agua ya iba a ser un problema. Te estoy hablando de hace 50 años, imagínate. El agua ya iba a ser un problema. Y el problemón que soy. Y el problemón que soy, sí. Qué grueso. Oye, y después hiciste Principesa, hiciste Vaselina Contubiriche, que ahorita está en cartelera, una vez más. Sí. No quisiste, no te invitaron. Sí, sí me invitaron. ¿Sí? Pero Morris Gilbert me había ofrecido una obra cuatro días antes, y ya no la hice. Y hoy volvieron a, volvimos a hablar, y lo que pasa es que el personaje que yo hice en el 84 y en el 94, no sé por qué en esta apuesta lo desaparecieron, lo redujeron, no cantan, no luce, no nada, y pues les dije, no, pues así, no le entro. Claro. Y con otro personaje igual, ¿y podrías estar en algún momento o ya descartar? Sí, porque adoro a Benny, son mis hermanos, y pues crecimos juntos, y hubiera sido muy divertido. Eso de crecimos juntos, se decía mucho que había una privada de casas donde estaba tú, Luis Miguel, como que era un puro chavito famoso, ¿no? Hijos de famosos también algunos. Sí, en San Jerónimo eran dos privadas, pero las dos eran juntas. Del 1 al 12 era del lado derecho, del 13 al 24 del lado izquierdo. En la mía, en el número 3, vivía Palazuelos, en la 11, nosotros. Del otro lado, en la 24, Andrés García, en la 19, Miki. Fíjate. Sí. ¿Y cómo fue esa hermandad cuando, bueno, todavía Miki no era quién es? Era más, eran niños. Yo me acuerdo cuando llegó Miki a la privada, era muy chistoso porque tenía acento puertorriqueño. Hablaba distinto y hablaba raro, entonces nos causaba mucha gracia. Y nunca vimos venir lo que ocurrió, ¿no? De pronto un día nos dijo que se tenía que ir temprano porque iba a cantarle al jefe de la policía, a Durazo. Nosotros nos morimos de la risa. Y dijo, vengan a verme. Se quedan allá afuera de la casa. Y eso hicimos y todos nos quedamos impactados con lo que oímos. Porque, además, con la guitarra de su papá cantaba flamenco, flamenco y, además, sabía hacer los lamentos perfecto. Era impresionante. Era como cuando sales del corte inglés y hay gente cantando en las calles de Madrid. Así se oía. Era impresionante. Parecía un gitano cantando flamenco. Sí, lo hemos oído en películas y en videos. Y sí, sí, pues es una estrella, ¿no? O sea, tiene una voz privilegiada. Puede hacerlo que se le pegue la gana a Luis Miguel con su voz. Sí. Y tú también sacaste dos discos. Sí, pero no con esa voz. Pero triunfaste. Yo me acuerdo de tu canción. ¿Cuál? Quiero todo de ti. Chistosa, chistosa. Necesito tu cuerpo. Necesito. Este, sí, ese es del primer disco. Me gusta más el segundo disco que el primero, porque en el segundo sí pude hacer lo que yo quería. Y en el primero, pues, eres nuevo, estás chiquito. El mundo es de las compañías disqueras, pues, no lo conocía. Y a pesar de, pude meter esa que estás cantando y otras dos que yo quise. Y en el segundo ya hice lo que quise. Pero no me fue bien. Y yo sentía que estaba usurpando un lugar que le pertenecía a alguien que lo podía hacer años luz mejor que yo. Oye, ¿quién te propuso cantar? ¿Y tu papá qué te dijo cuando le dijiste voy a hacer un disco? Estábamos haciendo un programa que nunca salió al aire, que producía Luis de Llano, que se llamaba Shana Narro Café. Éramos Angélica Rivera y yo. Ya andábamos ahí en ese momento. Ahorita vamos a hablar de las novias, porque ha sido bien noviero. Y entonces hubo un número musical y le gustó mucho a Luis. Entonces me mandó a llamar a su oficina y me dijo, ¿no te gustaría cantar? Y como a mí me dijeron, todo lo que te ofrezcan tú, di que sí. Dije, va, nos la echamos. Y grabamos unos demos y los presentó en Melody, que era la compañía de Televisa, que ya no existe. Discos y cintas Melody. Sí, claro. Y les gustó. Y entonces a Marco Flores, el que produjo el gran éxito de Tú y yo somos uno mismo, de Timbiriche, le dijeron que me produjera. Como que no hicimos mucha química. Y en el segundo ya me dejaron hacer lo que yo quisiera. O sea, quién me produjera y quién me compusiera las canciones, junto con las que yo también quería escribir y así. Pero no, o sea, es algo divertido que pasó en mi vida. Pues es carrera, está en mi currículum y hasta en el Loti canté. Benny me dirigió la orquesta, Benny me hizo los arreglos de... Benny Barra, que es muy amigo tuyo, ¿no? Lo que pasa es que los de Llano y los Gomis son familia, no de sangre, pero son muy unidos desde toda la vida. O sea, su abuelo y mi abuelo. Mis papás se casaron en su casa. ¿Nunca estuviste a punto de ser un Timbiricho? Sí, pero no me dejaron. Ay, fíjate, eso nadie lo sabe. O sea, cuando empezaba, cuando empezaba, cuando empezaba, cuando empezaba y se podía, este... Mi papá dijo, tú no vas a... O sea, ya te dijimos que puedes hacer cositas siempre y cuando no influyan en tus estudios. Este... Y no quiero que se te acabe la infancia. Y entonces me contó toda la historia de todos los niños actores y de todos. Y yo lo odiaba y decía, ¿por qué no me dejas? Y al final tenía toda la razón del mundo. O sea, porque sí pude trabajar... Pero en ese momento de entrar en Virichera... Sí pude trabajar cositas, pero nunca influyó en mis estudios. Pero en ese momento vas a haber querido entrar a fuerza. O sea, entrar en Virichera te cambiaba la vida, ¿eh? Y años, tres, cuatro años después de que empezó Timbiriche, pues hicimos vaselina y ahí sí me dejó. Y ahí sí te sacaste. Ahí sí me dio... Y nos traemos todos por dentro. Pues no, pero pude sacarme el gusanito que tenía de estar con ellos. O sea, sobre todo con Benny, que crecimos juntos y que éramos y somos muy, muy, muy hermanos. Oye, todas estas novelas de Luis de Llano, de Alcanzar una estrella, uno, dos, etcétera, que fueron un trancazo. Que todo el mundo decíamos, wow, o sea, novelas musicales en Televisa. Sí, que fue la primera. Alcanzar una estrella fue la primera novela musical. Pero tú se paralizabas a México para verla. Y sí fue algo... Fue un fenómeno. Fue tremendo. Sí, sí fue un fenómeno. ¿No te volaste ahí? Un poco todos, porque además no lo tenías, no estaba en tus planes. El día que yo dije, esto está saliéndose de control, fue un día que me fui a desayunar con mis amigos a VIPs de San Jerónimo y estaban todas las niñas de las escuelas y así. Y cuando salí, mi coche estaba completamente forrado de post-its con teléfonos y besos y recaditos, pero completos. ¡Qué linda! Sí, qué linda. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, imagínate si hubiera sido la época de hoy con internet y con las redes sociales. El fenómeno hubiera sido todavía más allá del de RBD. Pero sí fue un fenómeno. Y claro que te vuelas, todas las niñas te quieren conocer y todas las niñas quieren estar contigo y estás chavito y apenas estás dejando la adolescencia y entrando a la etapa adulta. Y sí, a todos nos costó un poquito, sí. Y qué fácil, de pronto vemos cómo pierden el piso mucha gente en esta carrera y ese definitivamente no es el camino. Qué bueno que cada quien tiene su etapa, pero en ese momento todos agarraron la onda cuando termina el proyecto, como siempre pasa, ¿no? Pues, mira, yo creo que nos habremos volado todos un poco y la vida se encarga de ubicarte y de ponerte un buen madrazo y seguir adelante, ¿no? Porque además después de esa vino la 2 y la 2 pues había todavía más estrellas, ¿no? Pues estaba Ricky. Sí. Y entonces la vida se encarga de ubicarte. ¿Qué anécdotas que te acuerdes de aquellas telenovelas con tanta estrella? Pues mira, lo que más recuerdo de alcanzar una estrella, digo, aparte del éxito que fue, es la relación de hermanos que tuve con Andrea. Era un momento muy difícil en mi vida. Yo estaba solo, mi mamá me había corrido de la casa, mi papá me había dicho, no te vas a ningún lado y te vienes a vivir a mi oficina, que era una casa adaptada para hacer oficina y pues realmente estaba yo muy solo. Y mi papá tenía muchísimo trabajo y nunca estaba y de eso se dieron cuenta los papás de Andrea y me adoptaron como un hijo más. ¿Qué Andrea? Legarreta. Y entonces me invitaban a comer y a cenar todos los días a su casa. Ay, qué lindo. Si sus papás son lo más. Viajaron, viajaron, me invitaron a viajar, nos fuimos a Las Vegas, me iba a Acapulco, me hicieron sentir uno más de la familia. Y aparte tiene dos hermanos más o menos de tu edad. Sí, y todos me recibieron con los brazos abiertos y durante mucho tiempo fui uno más en su casa. Entonces eso nunca lo voy a olvidar. Qué buena onda. Y su mamá que desgraciadamente partió. Una de las noticias muy tristes. Sí, sí, sí. Una gran señora. Divinos los dos, porque los dos me trataron y me abrieron las puertas de su casa con muchísimo amor y se lo dije a Juan, a su papá, ahora que le di el pésame. Le dije, han pasado los años y ya sé que te lo dije una sola vez, pero yo sé perfecto que ustedes se dieron cuenta que yo estaba solo. O sea, no lo asimilé en ese momento. Pasado el tiempo me di cuenta que así había sido y le dije, siempre voy a estar agradecido. Y por supuesto que me duele horrible y muchísimo que haya dejado de existir tu mujer. Se lo dije también a Andrea. Y pues siempre los voy a tener en el corazón. Eso es lo más hermoso que me llevo de alcanzar una estrella. Claro, es que nunca se olvidan esos detalles que tiene la gente. Nunca. Ahora, como te decía, has sido muy noviero, obviamente de mucha famosa, porque es en el medio en el que te desarrollas. Entonces, yo me acuerdo de varias, pero mejor te... A ver, a ver, a ver, tú te acuerdas de cuáles. Angélica Rivera, que después se convirtió en primera dama. Bueno, pero además lo de Angélica Rivera es curioso porque Benny y yo conocimos a Selena y Angélica al mismo tiempo. Muy chiquitas. Sí, sí. Y empezamos a andar con... Primero empezó a andar Benny con Selena y después yo con Angélica. Tiempo después. O sea, ella y yo empezamos a andar el 8 de agosto de 1988. ¿Te acuerdas todavía? Es que por el Asperger, mi memoria y las fechas, y eso es muy, muy fuerte. Y Benny y Selena siguen juntos. Sí, qué barba. Llevan toda la vida. Exacto, sí. Es un gran amor. Qué padre. Sí, y a Angélica la pobre le tocó mi etapa esa donde me volé y entonces pobrecita sufrió como loca. Acabó deándome y un día, pasados 10 años o algo así, nos topamos en el cine ella con sus hijas y como que me hizo medio cara de, ay, qué hueva verte. Y dije, ven, 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 dame dos minutos. Y le dije, ¿por qué no perdonas al Héctor de hace tantos años? No es el mismo y sé que te lastimé y nos dimos un abrazo y desde entonces nos hemos llevado muy bien. Qué bueno. Cuando murió mi papá y mi mamá, yo no sé cómo le hizo, pero consiguió por, no sé cómo le hizo, pero consiguió mi teléfono y de los dos me escribió cosas muy bonitas y estuvo ahí muy presente. Qué lindo. Ok, Angélica Rivera, ¿quién más? Pues no he acabado. Y cuando la veías de primera dama que sentías ahí dando el grito y todo, porque estas son cosas muy extrañas, son cosas para escribir un libro, que una actriz, bueno, ha pasado muchas veces que terminan con políticos, etcétera, pero Angélica pues llevaba como otro rumbo y la vida la... Pues me daba risa porque sentía que era completamente falso. Ajá. O sea, y yo pensé, y por dentro decía, híjole, ojalá no te truene en la cabeza cuando se acabe el sexenio que pasó. Sí, qué terrible, ¿verdad? Sí. Y además hice una serie, una novela con su hija. ¿Con Sofía? Con Sofía. Que ahora es actriz. ¿Y qué le dijiste? Yo era novio de tu mamá. No, lo sabía perfecto. Lo sabía perfecto. Y un día fueron los del elenco de la novela a develarme una placa del pelón y ella no quiso y me dijo, no, lo que pasa es que hablas muy mal de mi papá. Y le dije, del güero en la vida. No, de Enrique. Le dije, güey, ese es el presidente de México y yo como ciudadano puedo opinar lo que se me pegue la... Claro, pero además no es su papá. No, 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 pero, 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 o sea, lo comenté pues. Y pues más o menos sabía que algo así le iba a nacer a Angélica cuando acabara el sexenio. Y mira, ese abrazo sirvió. Qué padre que se pueda coinciliar la gente porque no eres el mismo, yo no soy la misma de ayer, de antier, de hace un año, me tendría que volver a presentar. No, y cuando cometes errores, digo, lo más importante es hacerte responsable de lo que hiciste, aceptarlo, tener los... Huevos. Sí, claro, los huevos de decir, la cagué, yo tuve la culpa y si hay que ofrecer disculpas, no pasa nada. No te hace menos, ni te hace más, ni al contrario, te humaniza y es importante. Yo creo que es muy importante hacerlo. Sí, y luego Lorenita Rojas, que en Paz Descanse, que la quise muchísimo, tú también. Sí. ¿Ese romance cómo fue? Pues estaba en Alcanzar una estrella y en Alcanzar una estrella 2. Yo no me había fijado en ella, en Alcanzar una estrella, me fijé en ella hasta alcanzar una estrella 2 y me encantó su... O sea, porque me llamaba la atención su voz. Y acabando de... Cuando ya se acabó de grabar la novela, nos fuimos a hacer un papá soltero a la playa, a Huatulco. Y pues todo el tiempo estábamos juntos. O sea, no nos habíamos llevado un año y medio que se hicieron las dos novelas. Y ahí coincidimos en el avión y pues como nos habíamos visto en los foros, pues nos saludamos y empezamos a platicar y de repente ese día cenamos, y al día siguiente comimos, y al día siguiente cenamos. Y pues toda la semana o los 10 días que estuvimos en Huatulco no nos separamos y pues ya regresamos así de la manita y así empezó. Yo sé, se dio el click allá. Se dio el click allá en la playa, sí. ¿Cuánto duraron? Como tres años. ¿Mucho? Sí. O sea, porque sí soy de... ¿De tiradas largas? De tiradas largas. Oye, y cuéntame una cosa. ¿Estuviste cerca de ella cuando se puso mal o ya no supiste? Unas semanas antes me escribió, me dijo lo feliz que estaba porque ya iba a adoptar a la niña, hablamos por teléfono, le dije que me daba mucho gusto, me dijo después hay que vernos o hay que hablar porque hay muchas cosas que quiero platicar contigo, corte a, voy en mi coche rumbo a, ¿a dónde iba además? Iba, estaba haciendo, me estaba entrenando a alguien en el gimnasio, iba para allá y me suena el teléfono y entonces me dicen, oye, hablamos de Al Rojo Vivo y no sé qué, queremos que por favor nos comentes acerca de la muerte de Lorena. Le dije, no mames, güey, así no sé. O sea, ¿qué te hace pensar que yo estoy enterado, güey? Así no se puede, no me puedes dar la noticia así. Que me pasó, claro, oye, ¿sabes lo que pasó? No sé, pero no asumas que yo lo sé y me reventó. Y me pasó lo mismo cuando murió Palomo, igual, acababa yo de correr como 10 kilómetros, subo a quitarme la playera, ponerme una seca para hacer ejercicio, me suena el celular en los lockers, bueno, oye, hablamos de TV novelas y queremos saber tu opinión acerca de la, ahí sí me tiré al suelo, o sea, éramos muy amigos, es que así no le puedes dar, no le puedes dar la noticia a alguien. Sí, 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 de que ya no. Si se le murió a alguien cercano. Sí, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Qué poco tacto. Es muy común, ¿no?, en este medio. Pues sí, pero así me enteré de lo de Lorena, pero habíamos hablado semanas pocas antes, porque estaba feliz de la adopción de su hija. ¿Cómo esta vida no es justa, no?, nunca. No la veo así. ¿Sí? Sí. ¿Cómo la ves? Como que hay por ahí cuatro leyes universales que yo siempre tengo muy presentes y entonces lo que te pasó, así tenía que ser, no le muevas. Y el día que tú lo entiendes y lo adoptas a tu estilo de vida y a tu vida diaria, cualquier cosa que te pase en lugar de enojarte, entristecerte, reaccionar y demás, dices, si esta ley es neta, que yo sí creo en ella, así tenía que ser, entonces la acepto. Y entonces ahí ya la justicia y la injusticia se diluyen un poco. O sea, injusta porque ella, yo creo que su contrato lo firmó por los treinta y pico de años que vivió. Y creo que los vivió muy bien, le fue muy bien, hizo cosas padres, vivía en Miami, protagonizó muchas novelas, era muy buena actriz, tenía una facha que no era, o sea, brincaba de todas las demás, no era la típica. Típica y su voz, a mí me decía, no puedo reservar cuando me levanto apenas en la mañana un boleto de avión, porque me dicen, sí señor. Su voz ronquita, su voz ronquita era preciosa y era súper buena actriz. Súper buena actriz. Oye, y dime una cosa, ¿con qué otra famosa anduviste que se me escape? A ver. Pues no, que tenías la lista. Cuéntame, cuéntame, la tengo, pero quiero que tú me lo digas. No, 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 a ver, a ver, si se te va una, yo te digo alguna que nadie sepa. Dímela tú. Pues apenas vamos en Lorena. Tú dime más. Este, después de Lorena fue Ana de la Reguera. Ajá, ¿cómo te fue ahí? Muy bien, igual como dos años y cacho, tres. Ajá. Historia tormentosa, cortamos en París, un año nuevo. No me digas, qué timing. Sí, 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 ya ves que la gente, no decíamos que hay que ir en contra, si la gente se va a enamorar en París, pues yo voy ahí a terminar. Ajá. Tú vas en contra de la corriente. No, 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 así sucedió, estaba, era un viaje con mis papás y mi hermana y todo fue tormentoso desde que estábamos en Madrid y Barcelona y acabaron peleándose mis papás con ella y fue muy feo y muy fuerte. O sea, no tú con ella, tus papás con ella. Sí. ¿Por qué? Pues ya ahí prefiero dejarlo así, pero estuvo fuerte. Ya después, cuando regresé de París, además ella y yo después de París nos íbamos a Italia juntos y pues ya se regresó el primero de enero y pues yo me quedé con los boletos de Italia, de Roma, de Florencia y ya no quise ir. Y ya me quedé con mis papás en París otros cuatro días y me regresé. Y ya cuando regresamos, volvimos. Oh. Sí, ya se hace. ¿No? Ok. ¿Cuántas veces tronaste y volviste? Sí, 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 es parte de la vida. Es parte de ir aprendiendo. ¿Quién más? Pues Mónica Garza. Sí, cierto. Esa fue una tirada larguísima. Mónica Garza que la adoro, ¿eh? La adoro. Esa fue una tirada larga. ¿Qué pasó en esa relación? Es una mujer muy culta y que también debate mucho, igual que tú, sus ideas. Ajá. ¿Cómo se llevaban? Súper bien. Ajá. Sí. Eh... Fue una relación realmente muy padre, divina. Es divina, tiene cuerpazo, trabajadora. Y pues nuestros IQs se complementaban mucho. Ajá. O sea, ella me mostraba parte de su cultura, yo de la mía, de lo que había leído, yo de lo que había leído, o de lo que sabía, de lo que sabíamos, lo poníamos al servicio de la relación, nos llevábamos muy bien. Yo te vi ahí ya para siempre, ¿eh? Pues es que duramos muchísimo. No, pero aparte, o sea, tus papás la han de haber adorado también, han de haber llevado buena relación. Eh, no, no, no convivió mucho con mis papás. Ok. No convivió mucho con mis papás. Era la etapa que estabas más tú, solo. Eh, fue justo cuando mi papá y yo nos peleamos tres años, y ahí estuvo Mónica. Pero luego cuando vino lo de mi corazón, cuando me fui y regresé, convivió mucho con mis papás en el hospital. Y se ha de haber hecho íntima, porque Mónica es muy buena para eso. Pues, no sé si íntima, pero con mi mamá se llevaba muy bien. Con mi mamá se hizo una gran relación. ¿Quién no se llevaba con tu mamá, que era un dulce? Sí, no, no, no. Bueno, yo sé, pero lo que pasa es que nuestra relación éramos muy de nosotros. Ajá. Y de pronto de nuestras hijas. Pero no, no, o sea, llegué a convivir obviamente con su papá y con la esposa de su papá y con sus hermanos. Pero muy poco, éramos muy, como que esta relación es nuestra y nadie más entra. Qué bueno, es cuando funcionan las relaciones. Sí. Pero bueno, ¿y luego, después de Moni? No sé, ya. A ver, a ver, escupe Lupe, tú traías, tú traías. Allá está mi listita, se me van pasando los nombres. Ahí me los veo. Tú traías, tú traías tu lista. Me los vas enseñando para que no se me escape nadie. Según tú traías una lista larga. O sea, tengo una lista larga, pero está del otro lado. Pero no importa, estamos en vivo, ahorita me la pasan. Oye, pero dime una cosa, ¿por qué te peleas con tu papá? Él y yo siempre tuvimos una relación increíble. Incluso en el libro de mi papá, en el prólogo, que lo hacen mi hijo, mi hija y mi mamá. Mi mamá dice que nunca en la historia de su vida había visto una historia de amor tan hermosa como la de nosotros dos. O sea, que incluso llegó hasta a sentir celos muchas veces de cómo nos llevábamos y cómo nos amábamos. Mi papá había tenido a mi hermano fuera del matrimonio, a Rodrigo. No era una etapa buena de él, estaba mal. No estaba portándose bien con mi mamá. Juan Soler y yo teníamos una obra de teatro. Él se va a hacer una novela y a Rubén Lara, nuestro socio, le digo, no hay que cerrar. Yo me paso a hacer el papel de Juan y le hablamos a mi papá y sería la primera vez que hacemos teatro juntos. ¿Qué obra era? Mi mujer se llama Mauricio. Y te digo que mi papá no estaba bien. Y venía la bronca que ya le había dicho a mi mamá que había un hijo fuera del matrimonio y no se estaba portando bien con ella. ¿Cómo se vivió eso en tu casa, Héctor? Porque de pronto pasa en muchísimas familias que hay una segunda casa o lo que tú quieras. Todos tenemos problemas, no hay familia perfecta. Pero cuando se trata de una de las mejores amigas de tu hermana, pues eso debe ser bien duro, ¿no? O sea, ¿cómo lo vive tu hermana como una traición? No, sí, mi hermana como una traición y así lo vivió hasta la muerte de mi papá. O sea, ¿cómo con una amiga mía se mete con mi papá? Sí, bueno, de hecho en Los Locos Suárez y con mi papá yo tenía un chiste que era él, o sea, contaba esto que estás diciendo, o sea, mi papá acabó casándose con una chava que era muy amiga, que tenía mi hermana y tuvo dos hijos. Y le digo, bueno, de hecho, ¿saben cuando yo era niño qué le decía mi papá a mi mamá cuando quería tener sexo? Oye, Pepita, ¿no has visto por allá alguna de las amigas de tu hija? Ay, tú qué bárbaro. Sí, no, no, qué fuerte. O sea, ya a la larga te sueltas una cantajada. Yo todo lo llevo al humor porque además es la mejor manera de poder procesar las cosas. Tú le dejaste hablar a esa mujer, me imagino. No, yo... Nunca. O sea, pasó todo lo que pasó. En una comida en casa de mi mamá hubo un pleito muy fuerte. Casi nos agarramos a putazos. ¿Quién con quién? Mi papá y yo. Se fue. Le habló a Rubén y dijo que renunciaba a la obra. Sí, obviamente se acabó la obra y demás. Y nos dejamos de hablar. Jimena estaba ahí en la casa y Jimena tenía tres meses de nacida. Jimena, tu hija. Sí. Entonces, los primeros tres años y cacho de mi hija no convivió con su abuelo. Y pasaron tres años y yo sentí que estaba ya todo resuelto. O sea, ya lo tenía bien resuelto. La mochila, todo lo que traía cargando, se había vaciado. Y lo fui a ver. Él estaba haciendo una obra en el Teatro San Rafael. Y llegué de sorpresa. O sea, le hablé a su asistente y le dije, ¿a qué hora son las gracias? Y le dije, bueno, me metes a su camerino. Con Jimena, chiquita de tres años. Él entra de dar las gracias, nos ve. Se le arrasan los ojos, se pone a llorar. Nos damos un abrazo como de cinco minutos sin soltarnos. Y ya no tuvimos que decirnos nunca, oye, no pasó nada. Y a partir de aquí, como lo habíamos dejado antes. Y así fue hasta el día que se murió. Pero en ese momento tenías que ponerte del lado de tu mamá, ¿no? No, 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 claro. Y ya después, de ahí me fui a vivir a Colombia, a Bogotá, casi dos años. Y cuando regresé de Bogotá, tomé la decisión de que esos tres años que habíamos perdido de nuestra relación no iba a volver a suceder. Y entonces yo iba a aceptar a mi papá y iba a estar pegado a él, con esposa, con mis hermanos, como fuera. No había ningún problema. Y entonces así fue hasta el día que murió. Pero difícil convivir con alguien. No me lo tomé, no me lo hizo a mí. Ajá, ¿sí? O sea, en esta vida no tienes por qué andar comprando culpas y problemas que no son tuyos. O sea, la bronca de mi papá con mi mamá la debieron de haber resuelto ellos. Si no la resolvieron, es su pedo. O sea, la repartición de pedos en la vida es bien importante. Ajá. Y mi mamá y mi hermana no lo entendieron. Entonces, este, medio tuvimos una relación varios años ríspida porque, pues, ¿cómo te atreves a convivir? Pues es la mamá de mi hermano. O sea, ahí todavía no nacía Isabela. Es la mamá de mi hermano. Pero además, mi hermano y mi hija crecieron juntos porque son contemporáneos. O sea, y mi hijo y mi hermana igual porque son contemporáneos. ¿Tu hermana no? No, mi hermana nunca más. Y nunca más volvió a, o sea, sí volvió a ver a mi papá. Nunca más regresó a Cocoyoc. Nunca más hubo relación. No conoce, conoce a Rodrigo nada más una vez que fuimos a cenar. Ajá. Y ya. Yo sí conviví porque yo no iba a dejar de, esa era la vida de mi papá. Y así como él no se mete en mi pedo si corté con Mónica o con Angélica o con, yo no voy a meter en sus broncas. Es bien importante. Sobre todo, el divorcio de Dios me dolió mucho. Que todo el mundo cree que se divorciaron. Cuando éramos niños y no es cierto. Cuando tú eras muy bebé. No. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 34 años. Sí, sí. Porque había un niño fuera de los demás. Pero el dolor es el mismo, ¿eh? Claro. Es más, y el dolor es todavía mayor porque eres un hombre más maduro y entonces entiendes mejor las cosas. Me dolió muchísimo porque llevábamos muchos años ya de mi edad adulta haciendo viajes juntos constantemente. O sea, lo que no viví de niño por la cantidad de trabajo que tenía mi papá, lo empecé a vivir de adulto y de repente se cortó. ¡Oh, la noticia! Sí. Oye, ¿y tu hermana jamás volvió a ver a su amiga? No, nunca más. Nunca más. Sí, es que qué tremendo. Sí, fue fuerte. Yo la entiendo. O sea, por eso te digo que la repartición de pedos es tan importante. O sea, es estupido con mi papá. Papá, es estupido con mi hermana, con mi mamá. Y resuélvanlo. Resuélvanlo ustedes. Yo no voy a perder a mi papá. Yo no voy a perder a mi papá. Y ahí hay dos chavitos que si oyes no les digo mis medios, no. Son mis hermanos. Y van a ser mis hermanos siempre. Y van a contar conmigo toda la vida. Y yo se lo juré a mi papá. Y lo hablamos durante la gira de Los Locos Suárez, tan profundo y tan fuerte. Pero pues es pedo de ellos. Eso de que es que estás del otro bando. Y no, no hay bandos. No mamen. O sea, esta familia se volvió un desmadre. Pues voy a tratar de vivir lo mejor que pueda dentro de este desmadre. Y así fue. ¿Te dolieron las ausencias? Porque de pronto eran muchas ausencias de tu papá convirtiéndose y trabajando en ser la estrella. Me dolieron. Pero con mi papá todo se arreglaba porque siempre fue un papá. O sea, se te olvidaba porque siempre fue un papá muy amoroso, muy generoso, muy besucón, muy de hablarte precioso y de decirte mi amor y te amo todo el tiempo, todos los días. Entonces eso lo compensaba. Y cuando ya eres adolescente, entrando a la edad adulta, pues vas entendiendo más o menos por qué no estaba. De repente volteas y ves a tu papá sentado en primera clase contigo y tu mamá y tu hermana y están viajando a Europa y llegan y van a los mejores lugares y a los mejores museos y contratan al mejor guía para que a todos lados donde viajábamos siempre nos hablaran de todos los lugares y ves que puedes estudiar lo que tú quieras y que no te hace falta nada. Y dices, bueno, ya lo entendí, lo entiendo, lo entiendo. Y además nunca me faltó, en los momentos importantes siempre estuvo ahí y siempre me preguntaba de adolescente, aunque no estuviera. Y cuando nos veíamos siempre me ponía su manita en el corazón y me decía, ¿cómo está tu corazón? ¿Quieres hablar de algo? ¿Te duele algo? ¿Te hicieron algo? ¿Cómo van? Qué bonito porque tenía la imagen de un hombre muy duro, ¿no? O sea, con un carácter muy fuerte y mira como papá. Era lo más hermoso del mundo. Súper tierno y súper amoroso y generoso y toquetón y besucón y de mi amor todo el tiempo. Oye, de pronto leías en los medios, Héctor, que Héctor Suárez, papá, ya le mentó la madre al dueño de Televisa y ahora al dueño de Azteca y ahora al dueño. ¿No decías, papá, ya bájale porque yo vengo atrás o...? Pues mira... ¿Cómo manejabas esas cosas y a quién sí se lamentó y a quién? ¿Qué fue, verdad? A todos. ¿A todos? Sí, pero porque es un güey que nunca se dejó y siempre luchó por sus derechos. Y lamentablemente esos dueños a los que se les mentó la madre, pues veían en paquete a la familia, ¿no? O sea, a mí me quitaron cosas y me coartaron posibilidades por lo que había hecho mi papá. Pero, pues vuelvo otra vez a esta ley universal de que todo lo que te pasa, así tenía que ser, no le muevas. Así tuvo que ser y no de ninguna otra manera. Entonces, pues así tenía que ser. O sea, soy una persona que si no creyera en esta ley que te digo, estaría peleado con la vida y con el mundo porque la pinche carrera conmigo ha sido muy injusta. O sea, ahí sí ha sido muy injusta, pero así la acepto. Y además me enseñó a ganarme y a generarme a mi propio trabajo, ¿no? O sea, cuando ves que no les interesa o no les gusta o como le quieras llamar tu trabajo a todos los productores de una empresa, pues génératelo tú. Eso aprendí a hacer. Y lo haces muy bien. Y eso me pasó. O sea, porque no puede ser que ha sido la constante de mi carrera, sobre todo adentro de Televisa. Haces algo chingón, por ejemplo, diseñador ambos sexos, que rompimos récords de rating y demás, y de repente ya no te hablan para nada. Y no les importa si no les interesas. Y ya no te cuento cuando se me empezó a caer el pelo, ¿no? Ese fue un tema. Ese fue un tema. Yo desde chiquita veía en las entrevistas que dabas, que digo, no me llevas tantos años, pero bueno, veía que decías, es que yo al principio no supe qué hacer, al principio quería ponerme un peluquín o algo, porque ya no me iban a dar los personajes que yo quería. ¿Cómo fue la realidad? ¿Te decían cosas? Pues la realidad fue que en Alcanzar una estrella, cuando me puse las extensiones, las extensiones ayudaron a que se me cayera más rápido el pelo. Se me hicieron las entradas más grandes. Ya he alcanzado una estrella dos, ya tengo entradas muy grandes y muy delgado el pelo de aquí. En ese entonces no había los injertos que hay hoy. Si no, no me hubiera pasado nada. Y fui a un, entre mi mamá y yo nos pusimos a investigar dónde estaba la clínica más chingona y más moderna del mundo para ese momento. Estaba en Beverly Hills, hice un viaje para allá, y cuando llegué, todos los trabajadores de la clínica eran mexicanos, y entonces el doctor vio que todos me pedían fotos y autógrafos y demás. Y entonces cuando entré a su consultorio, me preguntó por qué. Y le dije, pues soy un actor mexicano. Y entonces, como que le caí bien y me dijo, mira, si te opero, o sea, me revisó. Y me dijo, si te opero, la manera en la que yo lo hago, el único beneficiado voy a ser yo porque me vas a pagar. Y viendo que eres actor, te voy a chingar porque te van a quedar cicatrices. Y entonces me puso una cámara, me puso a mí enfrente, y en la computadora estaba mi imagen y me quitó el pelo con un programa que él tenía. Me dijo, ya viste tu cabeza, ya viste tu barba cerrada, ya viste tus cejas y la forma de tu cara. Yo te puedo jurar que no hay nadie en todo tu país si te rapas con ese look. Rápate. Pues le di las gracias, me fui muy triste y dije, puta madre. Y me fui directo a una farmacia a comprar una maquinita y me puse en el espejo del baño del hotel. Y lo primero que me volé fue todo esto y me rasuré para verme calvo. Y después me volé todo y dije, neta, este era todo tu pinche nervio y pedo y demás. Sí. No pasa nada. Y entonces regresé, pero entonces nadie estaba rapado. Y fue 12 o 13 años o 15 antes de que fuera moda. Y cuando me empezaron a ver en Televisa y así, dijeron, no mames, ¿por qué no te pones pelo y te ponemos pelucas y demás? Y las burlas y jamás. Contería, ¿no? Pues sí, hubo varios que me dijeron, tu carrera se acabó. Y a uno de ellos le dije, yo voy a protagonizar en Canal 2 así, güey. Se burló de mí. Y pues cuando lo logré, o sea, primero fue un tema. Y antes de que me operaran, cuando baila conmigo, yo iba a ser papel del villano. Y como ya no me salía el copete, pensé en Marlon Brando en The Wild One y lo hablé con Manolo García. Y nos hicimos ese look. Y me quitaron la novela un viernes antes de empezar a grabar al lunes. O sea, ese día yo entré a urgencias a que me quitaran la vesícula del pinche coraje. Pues sí, claro. Y entonces a Rafa Rojas, que fue el que entró a hacerla, que sí le salía el copete, al final de cuentas le pusieron el look que yo había inventado para no hacerme el copete. Y así me ha costado todo el tiempo. Si es por mentadas o a lo mejor en realidad soy un pendejo y soy muy mal actor. Y por eso no me hablan. No, no, no. Bueno, yo creo que hay muchas otras razones. Menos que seas mal actor. Y después es muy chistoso de, y es que no me consideran que puedo ser protagonista porque así no son los protagonistas, ¿no? Pero es que así son los galanes de la vida. ¿Por qué quieren al güero de ojo azul todavía? Pues ha sido... Para protagonizar. Ese ha sido... Con cuadritos. Nadie se casa con alguien así. Es muy extraño. Pero ese ha sido el rollo de mi vida todo el tiempo. Y de verdad, ni me peleo con la vida, ni soy muy feliz. O sea, yo me conformaba siempre con ser un working actor. He tenido madrazos así muy fuertes. He tenido fracasos, pero eso es normal. Y pues han pasado 50 años. Y he hecho realmente lo que se me ha pegado la puta gana. Exacto. O sea, como decías, los discos. He escrito tres libros. He dirigido. Me he producido a mí y creado mis cosas. O sea, con el stand-up que no existía en México. Yo dije, qué pinche miedo. Pues es lo que quiero hacer. Pues ahí te voy. Y nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó. Sí, maravilloso. Pero antes, ¿tú por qué sales de Televisa? Cuando empiezan a hacer las exclusividades, por los 90, en el 97 firmo La Fuerte. Porque es cuando hago un papel que se llama El Tacubayo, que fue... O sea, me elevó a donde yo quería llegar. Y además acababa ahí mi contrato y pude renegociar 500% de aumento de sueldo y en dólares y la chingada y bla, bla, bla. Y vino diseñador a ambos sexos. Fue el madrazo que fue. Y lo que me empezaron a ofrecer después de diseñador no me parecía que era lo que yo merecía. O sea, me habló Carla Estrada para Morreal y dije, puta, va a ser el que hacía Miguel Palmer o el que hacía Frank Moro. Y no. O sea, era un pinche papel. Y dije, no, ni madres. Ya pasé por ahí y a partir de aquí no quiero hacer nada de eso. Me ofrecieron otra y otra y otra. Y a todas les dije que no. Y pues dijeron, no, pues este güey no quiere trabajar. Y me quitaron... O sea, se acababa mi contrato, me lo quitaron. Y de ahí me... ¿Te fuiste azteca? Y de ahí me... Y de ahí, pero tardó. Como al año, cuando estrenan... Llevaba ya dos meses al aire Mirada de Mujer, el regreso. Me hablé Lisa y me dice, oye, no me está funcionando. Y le voy a dar la vuelta. Te vienes a protagonizar lo nuevo que ella sí me veía como protagonista. Te pregón. Y le dije, va. Y entré a Mirada de Mujer. Y fue maravilloso porque estaba con actores buenísimos. Y me estaba dirigiendo el profesor Quintanilla, que es un genio. Y estaba trabajando con Luján y con Angélica Aragón y con Alejandro Parodi. Y estaba Plutarco y estaba Mauricio Ockman y Ana Serradilla. Y Verónica Merchant, que era mi esposa, pero Ana Serradilla era de la que yo estaba enamorado. Y pues hicimos una cinercia increíble. Y fui muy feliz. En una comida en los comedores ejecutivos de Azteca, pues nos hicieron una comida a los nuevos. Y pues estaba yo platicando con gente que yo no sabía quiénes eran nadie. Claro. Sí, porque no era tu mundo. No, nada. Y con uno que estaba platicando, me dijo, bueno, ¿y tú qué ideas tienes? Le platiqué la idea de un late night combinado con sketches y demás. Y es el pelón de noche. El pelón de noche. Pero yo no sabía que él era Mario San Román. Entonces yo nada más platiqué con él y ya me fui. Y de repente un día en una locación, me dice, tráemelo a mi oficina, yo lo quiero ver, el script. Y pasaron como 10 días y estaba jarabando en una locación. Y llega Rafa Gutiérrez, pero así con cara de, oye, te habla Mario San Román. Le dije, ¿quién chingados es Mario San Román? Me dice, el presidente de Azteca. Me dice, ¿te acuerdas en la comida con la que estuviste platicando? Le dije, no mames, ¿él es? Y entonces le contesto y dice, hola Mario. Oye, ya pasaron 10 días y no me has traído nada. Y dije, no mames, el presidente de Azteca se portó así de chido conmigo. Fui a su oficina, me dijo que quería que hiciéramos esto. Le dije, tengo unas vacaciones en España y regresando lo hacemos. Y dijo, está bien porque están los Juegos Olímpicos de Grecia, de Atenas. Me prestaron el foro de la academia para ser el piloto, les encantó. Y me quedé con ese foro para hacer el programa. Lo que pasa es que el humor que estábamos manejando, pues es lo que se está viendo ahorita. No estaban, como que no entendían a dónde íbamos. Y hicimos enojar a mucha gente. Que hizo llamadas. Que hizo llamadas, sí, sí, por supuesto. Entre ellas la viuda del tío Gamboín. Y entonces nunca entendió que, señora, o sea, por más que lo quise explicar, le dije, yo encuentro mucho el humor si sacamos las cosas de contexto. Este no es su marido. Es lo opuesto a su marido. Claro, con el foro del Niños y los Muñequitos y demás. Pero al tercer programa teníamos miles y miles y miles de sobrinos inscritos. O sea, pues, unas cosas me salieron, otras no. Y me lo quitaron. Y de ahí te vas de Azteca. Y de ahí les debía una novela. La hice y me fui a vivir a Colombia dos años. ¿Y qué hiciste en Colombia? El zorro para Telemundo. Ahí fue cuando empezaste a trabajar en Telemundo. Y ya luego te fuiste a Miami muchos años también. Pero pasaron más de 10 años para que yo me fuera a Miami. Porque Miami fue a partir del 2018. O sea, fue lo primero que hice con Telemundo. Y después hice otra con Telemundo en México. Y acabando esa estrené El Pelón en sus tiempos de cólera en el Café 22. Que nada más. Porque eso te catapultó. O sea, yo creo que El Pelón es un antes y después de tu carrera. Sobre todo satisfactoriamente. Sí, sí. Porque se iba a acabar esta novela. Y pues no había Azteca, no había Televisa, no había exclusividades, no había un sueldo fijo. Y yo me iba a regresar a Colombia. Y entonces mi hija me dijo, ya no quiero que te vayas. Y dije, puta, ¿qué hago? Y dije, pues ten huevos y ponte a escribir lo que tú siempre habías querido. Y entonces escribí El Pelón. Se lo presenté a mucha gente que me mandó a la chingada. Me hablan de un lugar que se llama Café 22 en La Condesa. Que hace comedia alternativa y que todos los días hay algo diferente. Y es un forito y es un escenario pequeñito y demás. Voy y se lo presento al dueño, a Jaime Morales. Le encanta. Me da fecha de estreno el 20 de septiembre del 2008. Me dijo, ese día también va a estar Rebeca Jones con su monólogo. Entonces tú vas a hacer la función de las 8 y ella la de las 10. Algo pasó con Rebeca en sus presentaciones que ya no quiso seguir. Y entonces me quedo con el horario bueno, el de las 9 de la noche. Y estreno, pero pues el estreno, la mayoría eran amigos míos. Mi estreno bueno era el siguiente sábado. Y cuando llego me dice, Jaime, oye, hay una bronca. Le dije, no mames, no vino gente. Y me dice, no, 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 está lleno, pero ya están llenos todos los sábados que yo te... O sea, ya están vendidos los siguientes seis sábados. Comisión. Y dije, pues nada más me contrataste ocho, ¿qué hacemos? Y me dijo, no, no, no. O sea, te quedas ya los sábados. Abrimos, funciona a las 8 y a las 10. Y entre semana y total, que en ese entonces para abrir el pelón tenías que ir a comprar tu boleto, a pagar tu cover con tres meses de anticipación. Qué maravilla. Cuando tú pudiste haber dicho, a ver, yo soy una estrella y todo, como que en un café. No, nunca sabes. No era un café, o sea, se llamaba Café 22 porque era un restaurante que tenía un foro donde se hacían obritas de teatro y cabían 70 personas. Nosotros sacábamos sillones para que cupieran 100. Y le tuviste fe porque pudiste haber dicho, no, yo quiero el Auditorio Nacional. No, 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 no. Yo, además, como nadie hacía estando, yo dije, ojalá le entiendan. Y empezó a crecer y a crecer. Pasa el año y Morris Gilbert me habla para una obra de teatro. Buenísima. Y le dije, pero no quiero dejar esto. Y me dijo, nosotros compramos el pelón para que sea parte de Ocesa Teatro. Y ahí me aventé otros cinco años y cacho en el NH donde hacían los monólogos de la vagina. Lunes, martes y viernes. O sea, abril, lunes, se llenaba, se quedaba la gente afuera. Martes se quedaba la gente afuera. Viernes se quedaba la gente afuera. Y empecé a viajar con él por todos lados. Y luego lo hice también en el Milán. Y luego fue cuando vino el cáncer de mi papá. Y yo para estar pegadito a él, le vendí la idea de lo que estaban haciendo Emanuel y Mijares. Y Gloria Trevi y Alejandro. Le dije, ahorita están muchos juntos. Hay que hacer stand-up y es lo único que tú necesitas hacer. Escribí Los Locos Suárez, que era parte de mi stand-up. Y a él escribí completo su stand-up. Y ahí hicimos Los Locos Suárez, que también fue un putazo. Que también fue un trancazo. Y además tuviste la oportunidad de estar pegado a él. Es que eso es lo más importante. Que además era plan con maña. O sea, porque dije, este cáncer yo no sé cuándo se va a ir. Y entonces yo quiero estar pegado a él y que sea para mí. ¿Y tuvo sus buenas etas? ¿Se recuperaba? O sea, él no murió de cáncer. Ajá. ¿De qué murió? De un paro cardiorrespiratorio no traumático. O sea, mi papá el 4 de septiembre del 2015 me llama y me platica que tiene cáncer, ¿no? Ese día de los días más espantosos de mi vida. De hecho, ese día saliendo de dar función de extraños en un tren con mi hija en el coche, deshice el coche. Chocaron. O sea, pero como no estaba yo en mí, pérdida total. Dios mío. Tenía cáncer en la vejiga. Lo operaron, le rasparon y le quitaron el cáncer, pero volvía. Y entonces él no quería quitarse la... Si se quitaba la vejiga, se acababa el cáncer. Él no quería, entonces él quería que nada más le rasparan. Entonces fueron chingos de operaciones. Pero entonces el cáncer... ¿Y por qué no le quitaba la vejiga? Porque tienes que tener una... O sea, ya es... Exactamente. Que al final acabó teniendo eso porque le acabaron quitando la vejiga, la próstata y un riñón. O sea, esto lo llevó a perder la vejiga, la próstata y un riñón. El riñón derecho. Primero fue el riñón y ya después le quitaron la vejiga y la próstata. Y con eso quedó libre de cáncer. Pero eran... Ya había luchado mucho, mucho, mucho tiempo. La última vez que me fue a ver a Miami fue en febrero del 2020. Sí, no se me va a olvidar. Llegó el 29 de febrero por Pablo, por mi hijo. Y ya estaba muy flaquito, estaba... Cansado ya de luchar. Y encabronado porque le hacían... O sea, le estaba preparando un programa padrísimo en Televisa y nada más le daban el avión. Y él siempre había hablado conmigo. Yo siempre lo molestaba porque me decía, yo el día que me muera me voy a ir como los gurús. O sea, yo voy a entrar en una meditación y ahí me voy a quedar. Y así fue. Entonces un día me habla por teléfono y me dice, ya no voy a tomar medicinas, ya no quiero nada, ya no quiero... Voy a meter a la cama. Y yo entendí perfecto que era eso. Y le dije, dale. Yo les digo a mi tío y a Sara y a todos que no te molesten. Y era pandemia y entonces le dije a Telemundo, necesito un pinche boleto de avión a México. Él entró en trance domingo, yo llegué jueves. Cuando yo llegué seguía completamente semiconsciente. El viernes reaccionó, me vio, puta, le cambió la cara, nos abrazamos y le dije, si me estabas esperando, dale. Ya no pasa nada, tranquilo. Lo acosté, siguió dormido sábado, domingo, lunes. Y el martes, el martes murió. Qué fuerte. Pero pues sí, hay que respetar las decisiones de la gente. Pero él me dijo que así iba a ser y así fue. Y entonces dejó de comer. Lo único que le dábamos era con unas gasitas o con una esponjita mojábamos agua. Se la poníamos en los labios porque estaba en trance. O sea, estaba como si estuviera en coma, pero sin estar conectado a nada. O sea, él entró en una meditación y ahí se quedó. Porque sin sus medicinas eso es lo que le iba a pasar, ¿no? Pues no, no le hubiera pasado eso. Pero él lo tenía planeado desde hace años. Siempre planeaba todo. Todo. Yo lo quiero mucho a mí. Mi primera oportunidad me la dio él. ¿En qué nos pasa? Cuando regresó en el 2000 a Televisa a hacerla. No. Yo salí del CEA en el 94, imagínate. Órale. Entonces era antes. Ok. Hice varias veces ahí y me daba muchos consejos y platicaba mucho conmigo. ¿Y qué te decía? ¿Qué pasó? Señor. Ándale, hija, ándale. ¿Qué pasó? Tú puedes. Lo haces idéntico, ¿por qué? Con su voz, que siempre fue así. Yo de chavito le hablaba a mi mamá y le decía, oye, Pepita. Ay, chulito. Acabo de mandar a Héctor allá para la casa para que le des dos mil pesos. Y así le sacaba lana. Qué bárbaro. Tú aprovechándote de tu santa madre. Que de veras que santa madre. Oye, ¿y por qué te peleabas tanto con tu mamá? O sea, mucha gente... No hay nadie que no se exprese hermoso de tu mamá. Mi mamá y yo chocábamos muchísimos. Pero cuando es tu mamá es diferente. Ah, no, esa persona dulce, hermosa y preciosa y divina y tan amorosa con todo el mundo. Esa es mi mamá. Lo que pasa es que, por mi manera de ser rebelde, chocaba mucho con la suya. Ella llega a México en 1941, por ahí, refugiados. Mis abuelos junto con ella de la Guerra Civil Española. Ajá. De haberlo tenido todo, porque además vivían prácticamente en un palacio. Mi abuelo era el fiscal de Cataluña y ya iban por él a cortarle la cabeza a la gente de Franco. Tuvieron que huir y lo dejaron todo. Y tuvieron que llegar a empezar de nuevo. Y pues mi abuelo, que era tan recto y tan culto y hablaba nueve idiomas y el árabe con tres lenguas y nunca entendió la transa mexicana. O sea, él sí se la pasó mal. Educaron a mi mamá con mucha rigidez. Y entonces esa rigidez mi mamá la llevó a la casa con nosotros. Y yo, que era completamente libre y rebelde y demás, pues chocábamos mucho. ¿Y te corrió de su casa? Sí, por meter a mi novia a dormir a la casa. Yo también te hubiera corrido. Ay, por favor. Ay, no, no, no. Pero una cosa es tu casa. Váyanse a otro lado. ¿Y cuál es el pedo? Sí, no, pero... ¿Mi hija o mi hijo? No, pero tienes una hermana mujer. ¿Y cuál es el pedo? Pues no, tienes que respetar los espacios. Claro, claro. No fue en su cuarto, fue en el mío. Bueno, pero es la misma casa. No, se me hace una exageración brutal. ¿De plano? Sí. O sea, sobre todo porque la libertad sexual y el sexo lo vemos... Y en la educación tan católica y tan... No pasa nada. Era mejor que estuviéramos allá, que nos fuéramos a algún lado donde nos pudieran hacer algo, ¿no? Pues sí. Es muy personal eso, pero yo estoy con ella. Yo estoy educada a la antigüita, la verdad. Pues no, ya es 2023, no pasa nada. Sí. O sea, ya me veo yo corriendo a mi hija por eso. O a mí, bueno, es que mi hijo tiene ocho años, pero Jiménez sí tiene 21. Ajá. No pasa nada. Oye, hablando de tus hijos, que son una maravilla también, ¿decides casarte? ¿No? Por primera vez. Ajá. Pues no, nada más me casé una. Por eso. Pues no es que decida tanto así, sino que Ericka y yo nos queríamos ir a vivir juntos. Ajá. Y los papás había broncas y tú le dije, ándale, ándale, para que no haya pedo y firmamos ahí por el civil. Bueno, pero se casaron. Sí, sí, porque yo toda la vida, yo jamás he creído en eso. Pero se casaron. Ajá. Te fuiste a vivir con ella, que es una mujer maravillosa. Ajá. Tengo el gusto de conocer. Y de pronto, la historia es que se embarazó y la dejaste. No, esa no es la historia. Bueno, yo te digo lo que dicen en las calles. Por eso quiero que cuentes la verdadera historia. Este, como sabía, lo habíamos hablado, que yo era una persona que no quería tener hijos. Un día, pero además, ya el matrimonio no estaba chido. No estaba padre y no nos la estábamos pasando bien. No se llevaban bien. Nunca nos llevamos mal, ni nos peleábamos, ni así. Pero no éramos felices. O sea, yo no la hacía feliz porque yo no estaba feliz de estar casado. Y un día llegué a mi casa y no estaba su coche. Y entonces dije, ay, me voy a meter, me metí a jugar a mi estudio Age of Empires. Y me dieron las tres de la mañana y no llegaba. Y entonces subí, entrabas al cuarto, del cuarto pasabas al baño que tenía los lavabos y después estaba el walk-in closet, ¿no? Y cuando entré no estaban sus cosas. Y entonces ella, al saberse embarazada, se fue a casa de sus papás. Ni ella me dejó, ni yo la dejé. O sea, ella quería ser mamá y sabía que yo no quería ser papá. Y entonces... ¿Y para qué te casas con alguien que quiere ser mamá? Pero lo habíamos hablado. Y entonces, así fue. Yo no la dejé porque estaba embarazada. ¿Cómo crees? No nos llevaríamos bien y no tendría esta relación maravillosa que tengo con mi hija. Lo que pasa es que una vez que ya ocurre, tu pinche pensamiento de no quiero ser papá no lo puedes seguir teniendo porque ahí viene alguien. Entonces, pues tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Y fuiste a buscarla? No, no, no. O sea, seguimos teniendo una relación. Nos vimos todo el embarazo. Nos seguimos viendo porque yo veía... O sea, desde que nació Jimena no la solté nunca. Pero ya no pudo seguir esa relación. Ah, no. La relación estaba rota. O sea, y era una estupidez que por... Que venía una niña, si la relación estaba rota, querer componerla, ¿no? O sea, esas cosas de hacerlo a huevo porque... No, güey, no, no, no existe. No te hagas pendejo. Soy bueno para no hacerme pendejo. Y, sin embargo, tienes otro hijo. Ajá. Años después, pero ya sin casarme. Muchos años después, sí, sin casarme. O sea, sí quería ser papá, en realidad. Pues, o sea, lo que pasa es que no estaba en mis planes, pero una vez que ocurre, pues no puedes seguir con esa pendejada en tu cabeza, ¿no? O sea, no puedes decir, ah, la chingada, yo no quería, te chingas, no. Pues no. Además, en el momento que grabo el nacimiento y me dan a Jimena en mis brazos, en ese momento esa pinche capacidad de amar se te va al infinito y no... Es el día en el que no la puedo asimilar. Y me reventó y me volqué y me enamoré y sigo enamorado de ella y de mi hijo, de los dos. Y ahí es cuando dices, la gente que no cree en Dios, que entre a un parto, ¿no? Pues no creo que... Porque es un milagro. Pero que tenga los ojos donde los tiene que tener, el corazón que le funcione donde lo tiene que tener. Pero igual tu perro que saludé ahorita que entré, que amo a los perros y los venados y los leones, igual tienen sus cuatro patitas y los gatos y las aves tienen plumitas y los peces tienen aletas, ¿no? Y branqueas y, o sea, no me parece un milagro, sino me parece una consecuencia de la maravilla que es la vida. O sea, no creo que haya una persona con barba blanca que lo haya diseñado. Oye, Héctor, ¿no crees en la pareja? O sea, en el vivir que no te gusta vivir con nadie. No, 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 creo en la pareja, claro. Sí, pero no que esté contigo, que viva en tu mismo techo. Sí, no, no creo que eso esté correcto. O sea, no es que esté correcto, sino que creo que esto del matrimonio, que además está como muy pasado de moda porque eso se inventó hace miles de años y en realidad se inventó para guardar dinero y las tierras y la chingada, ¿no? Y entonces algo que se inventó para eso, ¿por qué debería seguir funcionando en la actualidad? Además, toda la cantidad de divorcios no te dicen que esa cosa está extraña, que hay algo raro. Además, lo entiendo porque además cuando nacemos, pues difícilmente te enseñan a amar, pensar, difícilmente te enseñan a pensar por ti mismo, difícilmente te enseñan, ahorita que hablábamos tú y yo que me decías, me da miedo a la muerte, te enseñan que es lo único seguro que tienes y mientras más te hagas amigo de la muerte, más vas a saborear la vida. Si le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a la vida. Completamente. Sí. Oye, ¿y tu mami cómo? Tú regresas a casa de tu mamá después de muchos años, ya a los 53. Pero espérame, todavía no acabo. Ah, sigue, sigue. Y entonces creo que no, eso de estar a huevo en el mismo techo y porque así dice, ¿quién dice? O sea, ¿quién dijo? A alguien que se lo siguieron imitando y entonces como la iglesia católica durante 1500 años tuvo el poder y el control de todo. No, 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 eso ya pasó. Ya no existe la Inquisición y existe que hay que hacer lo que ellos digan. Creo en la pareja, creo que un hombre y una mujer se pueden amar eternamente y pueden envejecer juntos siempre y cuando haya espacios y haya cada quien sus cosas y su vida aparte. Pero el obligarlos a estar juntos porque, y además en una misma cama, en un mismo cuarto y con el tiempo creo que eso va desgastando la relación. Completamente, es verdad. Oye, ¿y te decía de tu mami que te escribió una frase que te querías tatuar hoy por ahí? Ah, sí. Yo estoy viviendo en Miami, me voy a hacer Betty en New York, 100 días para enamorarnos, además tenía un puesto como de ejecutivo creativo en Telemundo, lo que pasa es que la gente que me llevó después de la pandemia se fue incluyendo al presidente y pues me tuve que también ir de ahí. Pero ya tenía mi casa y demás allá, viajo a grabar el audiolibro del libro de mi papá, mi mamá me dice que me quedé en su casa y dije, ay, pues está bien. Me quedo con él, o sea, llego, no la veo bien y no la veo bien y le hablo a mi hermana y le dije, mamá, no está bien, ¿eh? ¿Tenía algo o simplemente no la viste bien? Ya no tenía ganas de vivir. O sea, cuando murió mi papá, le dije a mi hermana, ups, o sea, se acaba de ir el amor de la vida de mamá, o sea, se nos va a ir en chinga, ¿eh? Es lo que te iba a decir, ellos nunca se dejaron de amar. Nunca. O sea, fue un amor... Para siempre. Eterno. Raro, loco, diferente, pero nunca se dejaron de amar. Mi papá iba todos los miércoles a comer a casa de mi mamá, le llevaba flores, le llevaba la comida que ella quería comer. Mi mamá nunca volvió a salir con nadie más que no fuera mi papá. Y cuando muere mi papá, aunque, claro, estaba dolida y mi papá le hizo mil chingaderas y nunca lo dejó de amar, mi papá le platicaba de mis hermanos, le enseñaba videos, le enseñaba fotos y como que eso era lo que la mantenía viva. Y una vez que él dejó de existir, le dije a mi hermana, mamá se va a ir ahorita. Y pasó año y medio. Entonces yo llego y la veo y no la veo bien. Y de repente un día me pide algo que abra su clóset para darle una medicina y su clóset era una pinche farmacia. Y entonces mi nana de toda la vida que seguía estando ahí con ella, le dije, pues son las medicinas, le dije, no, nadie toma tantas medicinas, qué chinga. Me dice, no, lo que pasa es que si a mi mamá hace cinco años le habían recetado, tomes esto tres días, se lo seguía tomando cinco años después. Y así fue acumulando, entonces era como yonki. Y entonces dije, a ver, yo no voy a hablar con ella porque no quiero que crea que, como siempre tuvimos broncas, que me vengo a pelear con ella. Hablé con un doctor y le dije, tú le tienes que decir todo. Y el doctor le quitó todo. Yo jugaba con ella y le hacía bromas y le hacía reír mucho. Y me quedé, no me gusta decir a cuidarla porque sería una exageración. O sea, sí estuve con ella ahí a supervisar todo. Y claro que pasaba horas con ella en su cuarto. Y veíamos películas y le hacía reír mucho. Y mi hermana también vino. Y cuando yo me iba de gira a Sudamérica y a Estados Unidos con el pelón y demás, ella me sustituía. Total que un diciembre, no la veo bien el 24, el 25 se la pasó dormida todo el día y el 26 la hija de mi nana me dijo en la mañana, muy temprano, bajó a decirme, oye, el teléfono de tu tío porque hay que pedir oxígeno para tu mamá. Le dije, ¿cómo que oxígeno? Entonces subo en chinga y la veo sentada en su silloncito que siempre estaba y hablaba así y le dije, ¿quieres ir al hospital? No. Acuérdate que te dije que hospital no. Le dije, ok, ok, ok. Ya le están hablando a mi tío. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Le dije, no te fuerces, no te fuerces, no hables, espérame, espérame, espérame. Y en ese momento agarré el pinche teléfono y le hablé a Juli. Le dije, agarra el primer avión que puedas y vente ahorita. Mi mamá no está bien. Regreso con ella y quería hablar y le dije, que no te fuerces, ten una pluma y un papelito. Entonces me escribió, no puedo respirar, garabatos, bajó la mano y como que quería toser, entonces la agarré y ahí se me fue. Ay, qué duro. Y entonces lo que me escribió, lo publiqué en Instagram en una cosa que subí, que escribí que se llamaba Seis Minutos, porque de que bajaron a avisarme a que se murió pasaron seis minutos. Nada. Nada. De un día que amaneciste normal. Pues no normal porque ella no estaba, o sea, ella no estaba bien. Lo sabíamos todos. Pero no pensaste que llegara a ese punto de gravedad. Sí, no, y cuando yo la oí hablar así eran los estertores de la muerte. No soy médico y no soy doctor, no sé. Y me puso, no puedo respirar y lo demás son como garabatos. Y días después me contactó una grafóloga y me dice, ¿sabes lo que te escribió? Y le dije, sí, no puedo respirar y garabatos. Me dijo, no. No eran garabatos. No puedo respirar. Gracias, nene, te amo. No. Y dije, no, pues, o sea, es imposible que esta mujer supiera que, o sea, como es española, pues siempre me dijo nene, ¿no? Hablaba del nene, la nena. Y entonces eso me lo quiero tatuar aquí. Claro. Aquí, yo decía que en el corazón, pero no sé siquiera tener un tatuaje en el corazón. Eso me puso. Y entonces fue terrible porque muere. Y entonces entra la hija de mi nana. Y me dice, ¿cómo está? Y le dije, no, ya se acaba de morir. Y entonces la pasamos a su cama. Le hablé a mi hermana para decirle, mi amor, el avión, ya, porque mamá se acaba de morir. Pablo me lo traían a las 10 de la mañana. Le escribí a su mamá y le dije, no traigas a Pablo. Y mi hermana me habla cuatro horas después y me dice, no me puedo ir. O sea, por el shock, cuando compré los boletos en la computadora, en vez de poner 26 de diciembre, puse 26 de enero. Y entonces me aventé todo solo. O sea, llegaron por ella, se la llevaron. Pacté con la gente de la funeraria que al día siguiente me la tuvieran a tal hora. Entonces yo solito con ella ahí y ya para que se la llevaran a cremar. Y desde que yo llegué, desde que yo llegué, yo llegué 26 de junio del 2022, 21, al 26 de diciembre. O sea, fueron seis meses exactos. Una vez que la vi en el ataúd y así, fue la primera vez que la vi bien. En paz, tranquila, bonita. Siempre tenía dolor y siempre tenía mueca y siempre no se veía bien. Y siempre yo sabía que estaba sufriendo y que se la estaba pasando la chingada. ¿Tú le avisaste que muere de tu papá? ¿Cómo supo ella? Sí, sí, sí. Yo en cuanto, no, y no hubiera estado porque estaba Sara. Claro. En cuanto murió mi papá y ya acabé de abrazarlo. Y cuando bajé de su cuarto a darme un baño, le escribí a mi hija, le escribí a mi hermana y le escribí a mi mamá. Y solté lo que escribí de prensa para que todo el mundo supiera. ¿Y ella cómo reaccionó? Pues le daba ternura. Dijo, qué bueno porque estaba muy flaquito y estaba muy, o sea, como que estaba muy acabado y demás. Nunca lo hablamos. Cuando yo le comentaba de mi papá, le daba, hablaba de él con mucho amor, pero como que ella tiene borrada esta etapa donde mi papá se vino abajo. No, no, no lo habló, no lo comentó, no lo supo, no sé si digerir con ella, pero hablarlo conmigo nunca. Ay, tu papi, ay, tu papi. Siempre hablaba de él en pasado, pero no el pasado inmediato, sino el pasado. Ajá. Te digo que nunca se dejaron de amar. Nunca, 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 nunca. Tan bonita. Y en enero, por ahí del 20 de enero después de que murió mi mamá, o sea, enero 20, 22, tuve un sueño vívido divino de los dos. Pero amar los dos de treinta y pico de años. Juntos. Juntos, este, y hablaban conmigo y me decían, estate bien, estamos felices, estamos juntos. Y a partir de ahí, o sea, pude soltarlo de mi papá porque ese sí me dolió muy fuerte. O sea, la relación y el vínculo que hicimos los últimos años fue muy fuerte. Incluso me retiré casi tres años, no quería actuar. Imagínate ese dolor. Y además, en menos de dos años se va tu mamá. En el año y medio se nos fueron los dos. En el año y medio los dos. Y seguir la vida sin ellos, o sea, y el sentido de orfandad también. De eso no habla nadie. Hablan de lo duro que es la muerte, pero, o sea, fue duro la muerte de mi papá. Nunca me imaginé que mi mamá se fuera a morir en mis brazos, o sea, porque además de la casa donde me corre, regreso, me quedo y ahí me elige para irse. Y nadie te habla del sentido de orfandad. O sea, una vez que estás así, dices, puta madre, estoy solo. Solo en el sentido de que no tengo a mis papás por primera vez en la vida. Y aunque estás huevoncito y eres un adulto y eres papá y demás. Sí, pero ¿de dónde vengo? Ya no están. No nací de un huevo, o sea. Hijo, qué fuerte. Entonces, fue año y medio de los dos, más poder entender, asimilar y poner en un lugar seguro y con amor el que eres huérfano, fue muy fuerte. Pero mis papás, por la meditación que nos, o sea, mi hermana y a mí nos hicieron meditar a los once, doce. Fue cuando meditación trascendental y mi papá siempre me habló de la muerte toda la vida. Entonces es algo con lo que yo no tengo mucha bronca. O sea, y después de que yo viví la muerte y de que yo me fui y regresé, no existe. Porque también estuviste en el hospital y casi se te para el corazón. Pues, no se me paró, pero me fui. O sea, entró la luz, me fui por el túnel, pasó todo eso. Y cuando entra la luz y me desprendo de mí, me veo a mí ahí en la camilla y me voy hacia la luz. Antes de entrar al túnel había como una frontera oscura, con muchas lucecitas, como las series de foquitos de Navidad. Pero billones, billones. Y entendí que éramos todos los seres vivos que estamos conectados entre nosotros. Y al decir vivos, hablo de animales, plantas, todos estamos conectados. Entro al túnel y había una luz al fondo que me cegaba. Habrá estado a 50 kilómetros, 100, pero me cegaba mucho. Cerré los ojos y me siguió cegando y puse mis manos para que no me cegara. Y cuando las puse dije, no había manos, ni cuerpo, ni nada. Sin embargo, yo seguía siendo yo, mi conciencia seguía estando ahí. Y esta conciencia cayó en cuenta que era papá y que había una niña de tres años y que no se podía quedar sola sin su papá. Y me di la vuelta y regresé. Entré otra vez. Pasé otra vez por la frontera de las lucecitas, entré por la luz. De verdad, yo conscientemente siento que me eché un clavado en mí y cuando entro otra vez, siento un choque eléctrico. Abro los ojos y empieza a aparecer gente. Dije, puta, seguro violé una ley universal y ahorita me la voy a llevar en montón. Y había un... Eran siete. No eran sólidos, como tú y como yo, así, pero tampoco podías ver a través de ellos. Y el hombre que estaba al centro, a quien yo apodo como el hombre de los ojos azules, bajito, como de unos 80 años, calvo, pero con el pelo de los lados blanco, cortito, muy chiquito, empezó a... Con una paz y un amor, me empezó a decir tranquilo. No hablaba, todo lo oí. Tranquilo, no vinimos aquí, no vinimos por ti, vinimos a cuidar que no te pase nada. Todos vamos a cuidar que no te pase nada. Vamos a cuidar a los doctores, bla, 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 todavía no es tu momento. A tu historia, como Héctor Suárez Gómez se fue acercando a mí, me puso la mano aquí y desperté en terapia intensiva con un dolor horrible en el brazo izquierdo, porque me habían inyectado potasio y ya estaba mi papá ahí. Y dije, puta, ¿cómo chingos llegó mi papá aquí? Y cuando le cuento a mi papá esto que te estoy contando, cuando llego al hombre de los ojos azules, él termina de describírmelo a mí. ¿Qué le había pasado a él? Y yo le dije, ¿qué pedo, güey? Estuvo aquí mi hijo, no. Pero cuando a ti te dio asma, cuando tenías cuatro años, que estuviste como dos semanas en el hospital infantil, una noche, yo bajaba a la cafetería y entonces entrecerré la puerta de tu cuarto y te quise volver a ver una vez más. Y cuando volví a abrir y te vi, ahí estaba ese güey contigo y supe que no te iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. ¡Qué fuerte! Entonces, tú que me hablas de que le tienes miedo a la muerte, la muerte no existe. O sea, la gente y la iglesia adoptó la palabra alma por los escritos de Platón, pero yo le llamo conciencia. Esta conciencia no deja de existir nunca. Entonces, claro que me doy como, puta madre, no sabes, las veces que quiero hablar con mi papá y quiero hablarle y quiero escribirle y quiero tener una conversación con él, porque además, cuando yo en mi vida no la estaba pasando bien, algo me dolía, estaba triste, estaba... Amaba marcarle, porque inmediatamente, hola, mi amor, y esa vocecita que me decía y que me decía con amor, me curaba así. Sí, claro. Entonces, ahorita hay veces que estoy triste y no puedo hablarle, pero leo nuestras conversaciones y oigo sus mensajes de voz. Ya hay una entrevista con Adela, que fue la última entrevista que él hizo, que yo estaba en Miami y él está con Adela y yo desde Miami le escribí a Adela y ella le decía a mi papá y mi papá me hablaba a mí. Entonces, voltea a cámara y me habla a mí. Entonces, lo único que tengo es que me esté hablando viéndome a mí. ¿Cómo hace falta siempre? Yo me imagino que hasta le has de marcar y luego dices... ¿Eso pasó el primer año y cacho? Sí. ¿Ah, sí, no? Ya lo tengo, además ya está archivado nuestro chat, que sí lo sigo viendo. Con mi mamá me pasa igual. La relación nunca fue la misma, pero estuve muy cerca de ella sus últimos seis meses y hablamos mucho y la hice reír y platicábamos y pues te hacen falta los dos. O sea, porque mi mamá era muy chistoso para comunicarse conmigo a su cuenta Miami. De repente tenía un mensaje de voz de 20 segundos, ¿no? Y no era mí, era para Camilo mi perro. Era su manera de que yo sabía que me estaba diciendo que estaba pensando en mí o que me amaba o que algo así. O sea, ella me habrá dicho te amo cuatro veces en la vida. Una de ellas fue antes de morir porque cuando me dijo que no quería ir al hospital me agarró la manita y me dijo gracias por estar aquí, nene. Te amo. Le hablo a Julieta, regreso y después me lo escribe. La grafóloga me lo dijo. Qué fuerte. Era más apapachador tu papá. ¿Cómo? Tal vez porque a ella la educaron de otra manera también. Sí, por eso. Te digo que al haber sido refugiada y con esta rigidez con la que fue educada y después de venir de la guerra, pues sí, era más fría, pero no dejaba de ser esta persona dulce que hablaba con todo el mundo y lindo y así. Conmigo también hablaba así, pero no era como mi papá de... Mi papá siempre fue así. Apapachador, como los mexicanos. Así. Besucón, etc. Y de palabras de muchísimo amor todo el tiempo. ¿Te daba consejos tu papá o te regañaba por algo? Hablábamos mucho. Sí me daba consejos. Siempre habló conmigo. Desde que yo era niño, nuestra relación así era. Y nos empezamos a cabronear cuando yo tenía como 12 años. O sea, y así fue siempre. Nos hablábamos como si fuera yo su cuate y ahora pregúntame cómo hablo con mi hijo. O sea, no sé ser de otra manera. O sea, claro que le digo mi amor y mi vida y me lo como a besos, pero cabrón es todo el día. Y entonces ama que yo cuando está con sus amigos, dile cómo me dices. O sea, él le fascina presumirle a sus amigos que le digo cabrón. Pues no sé ser de otra manera. Con mi hija no, porque es niña, pero además con ella soy lo más dulce y mis palabras son de... Como mi papá. ¿Resultaste ser tan buen papá como él? Pues no sé si sea tan buen papá como él, pero soy igual de cariñoso con mis hijos como él. O sea, porque el buen papá o no, ya lo sabrán mis hijos, lo dirán mis hijos. Pero sí, soy muy amoroso. Sí. ¿Cómo te llevas con tu hermana? No vive en México, ¿no? No, vive en Minnesota. Muy bien. Estuve con ella, bueno, estuvo aquí conmigo con lo de mi mamá. Me fui a verla a Minnesota. Lleva viviendo allá casi 23 años. ¿Por qué vive allá? Porque se casó con un gringo. Y tiene también una... Algo tenía de salud, ¿no? Tiene este... Esto de los huesos. Artritis reumática. Pero con el seguro de allá está súper controlada. Tiene unas inyecciones padrísimas y demás. Y entonces, de pronto tiene crisis de dolor, pero se ha mantenido muy bien. La han controlado muy bien. Sí, sí. Es una cosita preciosa. Sí, sí. Sí, es muy tierna y muy linda. Sí. Me rompe la madre. Sí. Sí. Ahí es donde flaqueas con tu hermana. Y con mis hijos. Puf. Mucho. Porque además la gente... Este... Me pasó en Top Chef. O sea, a mí sí me encanta jugar el juego del bad boy. Amo. Amo llegar a las alfombras rojas y que tú cuando me van a entrevistar tiemblen y así. Sí, no me vaya a pegar. Me encanta. Es conflictivo. Me fascina. Se madre a la gente. Me fascina. Pero no es cierto, ¿no? O sea, soy completamente lo contrario. Lo que pasa es que tengo cara de hijo de puta. Y ahora que estuve en Top Chef VIP, lo último que me imaginé fue que es imposible guardarte como eres. Y entonces después de eso ya no puedo hacer lo que antes hacía, ¿no? O sea, no me lo van a creer. Ya descubrieron que no es así. Pues no. Tanto como lo dice la gente. Y te tatuaste. Estoy viendo un cuchillo ahí. Este, me cambió tanto... ¿Cuántos tatuajes tienes? Dos. Dos. Este fue el primero de mi vida. Me cambió tanto la vida Top Chef. Fue... un giro de 180 grados. Ajá. O sea, porque además cuando me dijeron ¿no te gusta? Dije, sí, no mames. Yo no como ajo. Yo soy súper especial y piqui para comer. Se van a cagar de la risa. Se van a correr la primera semana. Y además, lo que critiquen de lo que yo haga me vale madres, ¿no? O sea, no me afecta. Y yo no sabía que había un pinche cocinero dormido en mí. Y además competitivo y creativo y demás. Y pues ahí sí me sirvió todos los viajes que me llevó mi papá a los mejores restaurantes del mundo. Claro. Todo me ayudó. Ajá. Cambió la vida porque entonces empecé a convivir con mis demonios que era el ajo, la cebolla, el chile, lo condimentado que me lo quitaron a los nueve años porque yo no lo podía digerir. Y pues yo no puedo decirles bueno, yo voy a cocinar sin... No, no. En igualdad de circunstancias. Después, el 20 de agosto del año pasado estábamos Lambda, Graciela Beltrán y yo en el mejor restaurante de Bogotá que además es número 43 del mundo. Leo, una mujer que... una chef que es una chingona, espectacular. Y entonces la experiencia nos dijeron ¿con maridaje o sin maridaje? Y pues yo que nunca había bebido alcohol. Este güey dice que sí, Graciela también. Digo, yo también. Y me voltean a ver de... ¿Qué? Digo, güey, si ya cocino, tengo que ver a qué sabe, ¿no? Con vino. Y desde entonces ya como con vino tinto y ya me cambió la vida. O sea, antes yo nada más iba a cuatro restaurantes porque si no me daban lo que yo comía y ahora sí voy y experimento a todos lados. Pero esto, si lo sacas de la cocina lo llevas a tu vida. Y entonces, ¿cuál es el ajo de tu vida? Vénselo y entonces vas a... Entonces, si antes decía que no quería ir a algún lado ahora digo que sí y si antes no me daban ahora a todos sí, vámonos. A experimentar. A experimentar como experimenté en la cocina y desde entonces no he dejado de cocinar y me, puta, me compré lo más... Todo, armé mi cocina a poca madre. El huevo verde, el no sé qué, la estufa, no sé qué más. No, no, no. La estufa ya estaba pero hablo de que yo nada más tenía un pinche sartén y yo todo salía y comía o pedía. No, ahora todo lo cocino y tengo todo para hacer todo. Y tus hijos deben estar felices que les cocinas delicioso ahora. Pero eso, por eso me tatué porque me cambió la vida. Me cambió la vida. Oye, ¿y qué pasó con la mamá de tu segundo hijo? Con Sandra. Sandra, que es actriz. ¿Qué pasó de qué? Ya tampoco ahí jaló. No. Pero nos llevamos a tu madre. Ay, Héctor Suárez. ¿Qué pasa? Tampoco jaló. Entonces ahorita estás solo. Ahorita estoy solo. Ajá. ¿Y en busca de una pareja o no te interesa una pareja? A ver, a ver, tú me habías dicho de una lista que dónde está la lista. Ahorita tú vas a hablar. Tráeme la lista, Chema. Allá. Tú pregunta y verás. ¿Quieres una pareja o no te interesa? Claro que, o sea, es lo que más... ¿Quieres envejecer con alguien pero que no viva contigo? O sea, la palabra envejece, ya envejecí. Yo te veo muy joven y tú ya te ves que tienes 56 años, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué chingado me pasa que me arrugo. O sea, la barba así es blanca, 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 blanca. Qué buena herencia de piel. Las manos son de chavito de 20. Sí, no tienes una peca, nada. Pero, o sea, creo mucho en la pareja. Ajá. Tengo Asperger, entonces que me entiendan es un poquito complicado. A ver, explícale a la gente qué es el Asperger porque a lo mejor no es fácil detectar. Está dentro del espectro autista, es una especie de autismo, pero funcional. Bueno, es que hay gente con Asperger que no es tan funcional. Yo estoy como, como me dijo el que me lo diagnosticó, si es del 1 al, o sea, del 0 al 10 tú estás por ahí del 4, pero con estar en el 4 es bastante complicado para convivir con el mundo. Entonces, si hay alguien que lo entienda, porque además todas dicen, yo te voy. Sí, exacto. Para saber que conmigo y no es cierto. Si no, nadie cambia a nadie. No, pero además no puedo, o sea, pedirle a un cojo que corra o a un ciego que vea. O sea, hay cosas que yo con las que no puedo, hay cosas con las que sí, además lo he trabajado mucho. Pero, ¿el Asperger te ha hecho tomar decisiones o vivir de una cierta manera? Sí, sí, sin saber que lo tenía desde toda la vida. O sea, la razón por la que nunca me viste en fiestas es porque yo no sé estar, porque no sé ir, porque no sé convivir y no sé estar en una fiesta o en un antro o en un, el ruido, este, la gente, no me gusta que me toquen, pero yo no, yo no sabía por qué. O sea, yo sabía que había algo extra, o sea, yo sabía que yo estaba mal armado. ¿Quién te lo diagnostica? ¿Cómo te lo dice? Después de, después de, de lo del corazón. Después de lo del corazón, en el tiempo que yo estaba, estuve internado en el hospital, mi neurólogo y mi cardióloga me dijeron que era importante que yo hablara con un pinche psiquiatra. Siempre es bueno, La terapia. Sí, siempre es bueno. y entonces, diario fue a verme tomamos, este, la decisión de hacer terapia y un día me dijo, la siguiente sesión es diferente, te voy a hacer unas pruebas, este, porque quiero asegurarme de algo y, y, y me hizo prueba de, de todo, de IQ, de bla, 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 y se cagó de risa cuando vio que sí tenía, o sea, que sí era lo del Asperger. Dios mío, a ver, Paulina Sodi. Paulina tan linda. Ya regresó mi lista. ¿Ella no? Nunca he dicho que no. Sí, ella fue en Miami. Ajá. ¿Y? ¿Y? Ya, cortaron, no funcionó. Y no funcionó. Sandra, pues la mamá de tu hijo. Ajá. Angélica, ya la habías dicho. Tú la habías dicho. ¿Qué importa quién la digo? Adiga, todos tenemos una vida y tenemos exes y etcétera, pero aquí faltan muchas. Jimena, Jimena, Jimena Rubio. Jimena Rubio, guapísima. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo telenovelas en Azteca, muy guapa chava, talentosa. No sé por qué regresó con otro nombre, por cierto. González Rubio. Ajá. Porque así se apellida. Pero pues Rubio ya era como ya conocida, ¿no? Ya tenía un nombre y luego se cambió. Pero bueno, X. Y tampoco funcionó. Pura guapa, ¿eh? Con pura guapa se han dado. Además, tienes buen gusto. Yo creo. Ajá. ¿Quién más? Pues ahí hay muchas que así fueron de dos días. Ah, no, esas ya son más. Pero bueno. Yo pensé que la lista me iba a impactar. Dije, Anet lo sabe todo. Yo lo sé todo, pero ahorita me la pasan más. Pero bueno, me quiero ir a lo importante que es esta carrera súper injusta. Es una carrera que de pronto lo decían mucho en la época de tu papá y es verdad, si no son el teléfono no comes. Y tú encuentras en tus conferencias, en tus talleres, en los libros que escribes, en ya no estar esperando una llamada y darte tú tu trabajo tú mismo, que yo creo que ese es el mejor camino. Ahora, sobre todo, que hay estas redes sociales y esa apertura. Que siempre la estás esperando, ¿no? O sea, eso nunca, cuando llega y es una sorpresa, nunca dejas de emocionarte y decir que bueno, pero si no llega, tengo muchas salidas para hacer muchas cosas. O sea, puedo hacer, o sea, hago mis talleres, hago conferencias, este, ya hice dos retiros. O sea, nunca me imaginé que mi taller de stand-up se iba a convertir en un taller de conciencia, que suena muy mamón decir eso, pero pues es que en eso se convirtió, pero entonces, no soy coach, o sea, como mi podcast lo dice, no soy coach, ni soy guru, ni soy nada. Yo nada más estoy platicando mi experiencia, porque después del encuentro con la muerte, pues sí, me cambió mucho la vida. Y entonces, eso me ocupa también y de pronto me ocupa más que esto otro. Claro, y te llena más tal vez. Pues me llena muchísimo leer mails que te manden y que te digan, yo estuve a punto de suicidarme y tu podcast me salgó la vida y van más de 20 como esos y gente del taller que te dice que le cambiaste la vida y que gracias a lo que, o sea, como yo les digo, yo no hice nada, güey, o sea, yo te enseñé cuál era la puerta y tú tomaste la decisión de entrar y ya lo demás lo hiciste tú, pero claro que me llena y claro que me deja muy satisfecho, por supuesto. ¿Cuántas telenovelas has hecho? ¿Cuántas películas? ¿Cuántas? En ese sentido, soy muy raro porque no llevo la cuenta de nada. No guardo un solo premio de nada, no guardo revistas. Te ganaste varios premios también. Sí, pero no guardo ninguna revista, ninguna portada, ninguna de, no tengo nada, soy raro, en ese sentido, creo que es herencia de ver a mi papá que tampoco lo hacía. No guardaba sus reportajes porque todo el mundo luego los recorta y tiene algo, y tiene un espacio, y tiene todo, no, yo no. La egoteca. Nunca, nunca, no, no. Pero si el mejor villano siempre te lo llevabas, el mejor actor, eso es, digo, a lo mejor no lo guardas, pero si es una papachito. Pues, cuando venga algo importante así, este, pues sí, pero no, o sea, de pronto me hablan, te van a dar un reconocimiento, no sé qué, ni voy. Es que ya también hay reconocimiento, ya de todo, a todo el mundo le reconocen todo lo que sea. Que dices ya, ¿qué pasa cuando llega también un proyecto muy enriquecedor que te costó trabajo convencer a tu papá que fue el de Rose, porque es un formato, que en México todo el mundo lo quería traer, y lo hiciste tú? Bueno, no lo traje yo, o sea, Comedy Central, que además son los que lo producen en Estados Unidos, cuando empiezo a hacer stand-up y empezamos a hacer los especiales de stand-up con más stand-uperos y demás, me dicen, queremos hacer el roast, y queremos que tu papá sea el primero, y le dije, o sea, va a costarnos mucho trabajo, porque el stand-up todavía no lo entiende, no entiende que yo hable mal de él, y en el stand-up y que diga, pero si eso nunca pasó, y no entiende que lo estoy usando como ejemplo de papá para poder hablar de algo, ese humor, como él no hablaba inglés, y no creció viendo esa televisión, le costaba trabajo, entonces me tardé un año y medio en convencerlo, y hijo, cómo me divertí, que además me encanta, porque yo que soy tan crítico del gobierno, los Sam Lovers creen que me hieren, si tu papá no te quería y me ponen lo que me dicen, el roast, qué cositas tan tiernas, nada más, yo se lo escribí pendejos, y mi papá le costó un huevo decirme lo que me dijo, me decía, no cabrón, si lo que más admiro de ti es que has hecho tu carrera aparte, le dije, papá, please, no cabrón, sí hombre, hay mucho pendejo que se lo va a creer, y efectivamente, hay mucho pendejo, pero no sabes cómo me divertí, puta, mucho, lo disfruté muchísimo, estaba reacio, porque también para su generación es complicado, y de hecho, y de hecho, acabó muy encabronado, porque no es lo mismo que le miente la madre y le digan cosas feas, los que iban a estar invitados como Derbez, como Inclán, Julio César Chávez, que al final no fueron, a que se los digan, dos o tres idiotas que nadie conoce, en eso lo entiendo, y después de hacer dos años los locos Suárez conmigo, si agarré y me dice, carajo, si hubiéramos hecho ahorita el vlog, ya lo hubiera yo entendido, yo pues sí, es una comedia que tú no estabas acostumbrado a hacer ni a ver, sí, pero lo logré que hiciera stand-up, que era lo único que le faltaba, ajá, porque fue un artista tan completo tu papá, que cambió la historia, de la comedia en nuestro país y en muchos lugares, en el mundo yo diría, sí hay una lista de, otra lista fíjate, otra lista, sí, o sea, no sé, Chaplin, Cantinflas, Héctor Suárez, o sea, era un personaje bien, bien importante, muy simpático, porque la gente que lo conocíamos lo queríamos, porque se daba a querer, y tenía, yo creo un poco la misma fama que tú, de que es muy especial y cuando lo conocías era un amor, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, ahora que se están usando las series o películas o lo que sea, que tú, es que tú eres el más indicado para contar la historia de tu padre. Pepe estuvo interesado en hacer la serie, o sea, el libro, ¿no? Porque además, como yo le dije, no quiero, o sea, ¿quieres hacer la historia del libro? Va, pero no quiero que sea Héctor Suárez, es un actor y es su hijo, y es la historia de amor de un papá y de un hijo. Y claro que vas a contar todo lo que pasa, pero así, no la limitas a un solo lugar, la pueden ver en Japón y lo entienden, la pueden ver en cualquier lugar. Si nada más dices que es específicamente esta persona, porque el libro lo que tiene es que es una historia de amor de un papá y de un hijo y puedes llamarse Juan Pérez y Carlos Pérez y que es exactamente lo mismo. Y ahí se quedó atorado, pero... ¿Pero no te gustaría ver la película de la vida de Héctor Suárez contada por ti? Tal vez si tú no la quieres actuar, no importa, pero contada por ti, porque luego hay cada especie... A mí me encantaría que la contaran... Sí, yo la cuento feliz y yo me meto en los libretos y yo podría dirigir algún capítulo, pero que sea esta que está en el libro, está muy bien contada y además lo dibujo tal cual. Y es tan hermoso todo lo que el maestro le enseña a su discípulo que da lo mismo si se llama Héctor Suárez o no se llama Héctor Suárez, porque además ¿cuántas historias de amor de un papá y de un hijo conoces? O sea, en pantalla. Pocas. Eso sería novedoso. Sí, sí me encantaría porque además al que interpreta a Héctor Suárez y es Héctor Suárez, puta madre, lo metes en un rollo porque no nada más es Héctor Suárez, tienes que hacer a todos los personajes que hacía Héctor Suárez como Héctor Suárez y aparte de ser Héctor Suárez está complicado, ¿no? Sí, sí, muy complicado. O sea, porque este Oscar, ¿cómo se ha pedido? El Español que hizo a Cantinflas que lo hizo extraordinario, Jainada, o sea, nada más tenía que hacer a Don Mario y a Cantinflas. Aquí tendrías que hacer a un chingo. Exacto, sí, porque eran muchos personajes. Sí, sí, sí. ¿Cómo creaba sus personajes Héctor Suárez? En ese sentido, bueno, en muchos, era un genio. Le llegaban los sketches escritos, Everardo Mora, el que siempre lo caracterizó, le tenía cualquier cantidad de narices, de prótesis, de pelucas, de bigotes, de todo, ¿no? Y entonces, él conforme lo iba leyendo y lo iba pasando y empezaba a hacer voces y empezaba a hacer cosas y empezaba a imaginarse y agarraba una cosa y seguía hablando y seguía y se lo iba poniendo y se iba viendo y hacía y entonces el cuerpo lo cambiaba y cambiaba la actitud. Esto es algo que si no estás en el medio no lo puedes notar pero que no lo tiene nadie más. O sea, y a lo que voy a decir, lo he dicho en varias entrevistas, no quiero demeritar y no quiero que se me tache de que estoy criticando a los otros. No, 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 no. O sea, el Wiri Wiri y Derbez son muy buenos. Nada más que sus personajes se les mezclan. Haga uno o el otro, se les... ves a Ponchito en este otro personaje y ves al... Este cabrón le cambiaba hasta la mirada. La voz ni se diga pero no ves nunca a un personaje mezclado en el otro que eso es lo que lo convierte en un genio. Sí, Doña Sole no tenía nada que ver con él, no hay. Pero la mirada, los ojos. Si tú en algún momento quieres un día poner en YouTube ve por favor la mirada. Eso es lo que le cambiaba. Entonces él cambiaba la mirada y les inventaba una historia. Y ya se había puesto todo y salía y decías no mames, ¿cómo lo hiciste? Yo no puedo hacer uno. Sí. Y él decía que agarraba a sus personajes de la calle. Sí, de todo lo que él había vivido. Exactamente. O sea... Oye, sí, dime, dime. Hay un gran amigo de él que creció en la infancia que se llamaba Nicanor que muchos de sus ñeros y demás son él. O sea, me habló toda mi vida y toda mi infancia de él. Lo pude conocer ya en mi edad adulta y sí, era muy cagado y un ñerazo y con unas frases y cosas que digo, mira, claro, de aquí surgió el picudo, por ejemplo. Es igualito a él. Ajá. Y el no hay. El no hay, no sé de dónde lo sacó, pero ese era el que más... Dos personajes se llamaba a mi papá, el Milusos y el no hay. Así de que eran su máximo. Oye, ¿en qué nos pasa hoy en día? Pues sigue vigente, ¿no? O sea, si tú ves qué nos pasa del 86 y lo pones ahorita, sí, desafortunadamente. Y qué dolor, sigue vigente, no hemos cambiado nada. O sea, México habrá cambiado muy poquito, pero las cosas que decía ahí siguen pasando. Pues sí, pero peor. Sí, también. O sea, sigue vigente. Ahorita sería genial hacer un qué nos pasa, lo que pasa es que creo que no lo autorizaría nadie, porque ahora no puedes hablar mal de nadie, tú sí, tú sí, porque hay que tenerlos bien puestos. Pero mucha gente, ay, no, políticamente correcto, ¿políticamente correcto qué? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Pues mira, yo creo que yo siempre y cuando hablo con los estandoperos y los apoyaba y los dirigía, siempre les dije lo que ocurre en el escenario se debe de quedar en el escenario. Si tú te subes a un escenario con miedo de que te van a criticar, de que te van a hacer pedazos en las redes sociales, no te subas. Es mejor, es mil veces mejor provocar que ser políticamente correcto. Aquí, chingados, te subes. Hay que decir las cosas que nadie se atreve a decir. Y eso, eso es bien importante. Bien importante, sí. Y eso es lo que te da el éxito, porque cuando dices cosas que no van con tu manera de pensar y te quieres vender como eso, se nota, se huele. No, estaba leyendo una nota de Santana que algo dijo que nada más existen los hombres y las mujeres, y entonces ya todo el mundo se ofende por eso y dices, espérame, la biología, ¿por qué demonios te vas a enojar con la biología? Biológicamente, nada más existe lo masculino y lo femenino. En todo el reino, animal, ya si tú quieres ser otra cosa, va, no hay pedo, pero biológicamente es eso o lo otro, nada más. Totalmente. ¿Y tú te peleas con todo mundo en las redes y les dices sus cosas o no? De pronto contesto, pero poco, o sea, antes un poquito más, lo que pasa es que es absurdo no pelearte con un huevito, con una pinche caricatura que tienen ahí en su perfil, para que... Eso es un acto de cobardía también, escribirte atrás de un huevo. Ah, que lo hacen todos. No, no, yo tengo una postura muy clara y todo lo que critico el gobierno lleva mi firma porque soy yo, o sea, no hay nadie más en mi cuenta y eso le molesta a mucha gente y a mucha gente le gusta, pero eso no lo voy a dejar de hacer, pero eso lo hacía antes, desde que existe Twitter lo hacía con Calderón, lo hacía con Peña Nieto y lo sigo haciendo ahorita, lo que pasa es que ahorita, ay no, ¿cómo vas a criticar a este hombre que vino a salvarnos de las de qué chingados vino a salvar? De nada. O sea, les vino a dar voz a ustedes que son unos acomplejados y unos resentidos y que han tenido muchas ganas de gritarle al mundo su envidia y que este güey les abrió la puerta para que lo hicieran y creen que al hacerlo están siendo unos revolucionarios, ¿no? El país se lo está llevando la chingada, eso no quiere decir que antes estuviera bien y el que critiques a un partido, o sea, como Morena, no quiere decir que el pan y el PRI, no, para nada. Sí, pero México sí preocupa. Mucho, ¿cómo? Muchísimo. Muchisisísimo. Y hay que ser conscientes cuando vamos a votar, ¿no? Yo creo que los que tenemos un micrófono es importante también compartirlo con la gente para que sean más conscientes cuando vayan a tomar una decisión de a quién poner. Y nunca decir por quién, pero decir esto está mal, esto está bien, esto podría estar mejor y claro que siempre ha habido corruptos y siempre ha habido gente que ha robado y nada más que ahora roban, pero haciéndose los buenos, ¿no? O sea, sigue existiendo la misma corrupción y hay una ineptitud brutal, pero somos buenos, ay, primero los pobres. No, no, no es cierto, eso me enoja muchísimo. ¿Ah, sí? Mucho, 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 mucho y no lo puedes decir, yo sí lo digo, me mandaron a un pinche periodista para que me provocara y estuve detenido en la delegación y me tuve que ir a un juicio y demás. Y que te peleaste en un restaurante. Pero ni me peleé, nada más se los quité. Y que, ajá. Él dijo que yo le había estrellado los, en el momento que salió el, que pude publicar el video de, del restaurante, se vio que yo siempre dije la verdad. Y ya no pasó nada con eso. Pues no, ok, ¿qué te pueden hacer por quitarle los lentes a un güey? Exacto. Cuando, cuando crees que el gobierno te apoya y que estás ahí para callar bocas y demás, pues crees que vas a hacer, ¿no? Pero cuando sale la verdad a flote, no pasó nada. Qué bueno, qué bueno. Oye, Héctor, ¿qué planes futuros tienes? ¿Con qué sueña, Héctor Suárez Gomis? ¿Cómo te gustaría verte y decir, como dices, el pelón en tiempos de colera fue un antes y después de tu carrera? Pero no acabas, o sea, tú eres un artista. Sí, pero ha habido muchos antes y después, o sea, el tacubayo igual, diseñador ambos sexos. Mira, me muero de ganas de dirigir. Después de dirigir los locos Suárez y la señora presidenta, quiero seguir dirigiendo, quiero seguir publicando libros, eso sí, creo que lo que mejor hago en la vida es escribir. Cuatro llevas, ¿no? Llevo tres. Bueno, el cuarto ya está escrito, que es, ¿qué chingados haces aquí? Y el mismo título de mi podcast, porque pues hay 52 capítulos escritos. Nada más le tengo que dar un hilo conductor y después de escribir el libro de mi papá, que está escrito como novela, me di cuenta que sí puedo escribir novela, entonces ya no me va a dar miedo escribir una. Eso quiero. No tengo ganas de hacer los refritos de los refritos en las telenovelas. No me niego a ser papá de la protagonista, a menos que el papá sea el villano de la historia, ¿no? Me niego a hacer algo que no me lleve a seguir subiendo escalones. Como lo que hice, o sea, haber hecho a Hugo Lombardi en Betty New York, bueno, o sea, que además me abrió las puertas de un chingo de países que yo jamás me hubiera imaginado. Y la loquera esta de 100 días que me puse pelo, el mujeriego, este, cosas así, cosas así, pero tampoco es que haya mucho chance, tú no sabes cómo hago castings, no, me cuesta mucho trabajo adaptarme a esta modernidad del casting con tu teléfono. Sí, y mandarlo por Zoom, ¿no? Mándanos tu casting por Zoom y ni te están sintiendo ni tú a ellos, ni es muy frío. Es más bonito ir a que te vean ahí. Claro. Y que sientan y que te puedan nada más dar réplica. Entonces, pues hago y hago castings. Te digo que yo creo que a lo mejor yo estoy loco y creo que soy bueno, pero en realidad soy un pendejo porque no me quedo en nada. Eres un muy, muy buen actor, de verdad. Si no, no estarías aquí sentado. Nada más invitas muy buenos actores. Muy buenos actores. Deja que venga uno malo y vas a ver cómo. Bueno, pero a lo mejor tiene una vida controversial que también nos puede funcionar. Claro, porque la controversia vende. Exactamente, pero la verdad es que no, no, no va por ahí, pero sí te queremos ver feliz, te admiramos, te agradecemos que estés aquí y nos encanta. A mí me encanta tu forma de ser. ¿Pero por qué? Porque hay que ser neta en la vida. Pues sí, yo creo que sí. No puedes ir contando mentiras ni evadiendo tus malos momentos y si la cagué, la cagué y lo acepto. Pero la gente, la gente no está acostumbrada. Sí, 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 le brinca. La gente no le gusta que le digas la verdad. A que digas la neta, a que digas lo que piensas, a que no estés de acuerdo, a que tengas, a que pienses por ti mismo, a que seas una verdadera oveja negra. La gente cree que la oveja negra es el desobediente, el hijo que se emborraza. No, no, oveja negra es aquella oveja que decide no seguir a un pastor porque él se convierte en su propio pastor y él decide por dónde va a caminar. Eso, eso sí, mis papás, a mi hermana y a mí, eso por lo menos nos lo alentaron desde niños. Siempre nos dejaron pensar por nosotros mismos y nos respetaban nuestra postura, ¿no? Ya después me corría de la casa mi mamá, pero siempre me respetó mi manera de pensar. O sea, a pesar de no estar ahí, siempre respetó y admiró que pensara como yo era y que fuera como yo fuera. Totalmente. Eso yo creo que es bien importante en la vida. ¿Tus hijos, alguno quiere ser artista? Los dos van a ser actores, pero Jimena empieza, Jimena canta cabrón y se va en enero a Los Ángeles al, al este, a estudiar actuación, al American Film Institute. Pablo ya debutó, me hicieron en, ahorita en la obra que estoy, eh, al productor ejecutivo se le ocurrió, me dijo, si una función la hacemos así de todos contra gomis y entonces, bromas y bromas y le dije, mientras no alteres la trama, mientras esto, la gente no diga, ya no mamen, o sea, que sea inteligente, vamos a hacerlo, ¿va? Me presto a eso. Se invitaron actores, actrices, que aparecían un momentito, a dejar algo, así, y me cambiaban textos y de repente hay un momento donde uno de mis hermanos me está haciendo un chantaje emocional y me dice, yo me imaginaba aquí hablando con mi sobrino, ¿no? O sea, y en ese momento el hijo de puta mete a Pablo, de sorpresa. ¡No! Y entonces Pablo en escena, obviamente me reventó y me puse a llorar, dije, que además Pablo lo hizo muy bien y entonces, gustó tanto esta función especial que hicimos otra el sábado pasado y volvió a entrar Pablo, pero Pablo dijo, sí voy, pero que me pongan micrófono y yo quiero tener textos. ¡Ándale! Y le dije, pero tienes torneo de fútbol, ¿no? No me dijiste que quieres ser futbolista grande. No, 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 pero a esto sí lo puedo hacer. Sí, cabrón, ¿cómo no? Obviamente va a ser actor. O sea, y entró y no sabes qué bien lo hizo y su texto bien dicho y la postura y los gestos y quieren hacer eso los siguientes dos sábados que nos quedan de funciones en la primera función entonces pues va a volver a salir Pablo. O sea, que ese güey es la tercera generación Suárez. Sí. O sea, porque la primera es mi tío y mi papá. Ajá. La segunda soy yo y está mi primo Pepe y la tercera sería Pablo y sería Jimena. ¡Qué increíble! Y Jimena, Jimena va a funcionar mucho en teatro musical. Sí. O en Hollywood, ¿tú qué sabes? Ah, no, además con lo pinche guapa porque eso sí, mira, pelón y no me consideran galán para protagonismo y nunca voy a estar entre los 50 más bonines esas madres, jamás. Pero puta madre cómo me salen los hijos, ¿eh? Sí, la verdad sí te salen preciosos. Y además se parecen al papá. Ahí va a haber reclamos, yo creo. No, Jimena y Pablo se parecen, mismo que se parezcan por las mamás, ¿no? Sí, que son diferentes mamás. El otro día alguien subió a una escena a alcanzar una estrella con Andrea y entonces la subí y se la mandé a Jimena para que se riera y me dice, no mames, o sea, me parezco más yo a ti que Pablo y Pablo es idéntico a ti. Le dije, yo te dije que eres muy parecida a mí en mi adolescencia, lo que pasa es que me ven así y pues no nos ven parecidos, pero claro que sí y Pablo es mini yo. ¿De plano? Pues sí, se parecen, o sea, sí se parecen un chingo. Qué padre, qué padre que tengas a tus hijos. Gomis, o sea, no somos Suárez, somos muy Gomis, nos parecemos a mi mamá. Sí, a Pepita, que en paz descanse y la recordamos con mucho amor. Sí, mi mamá y mi papá, los dos, son una cosita preciosa. Sí, se ganaron la verdad un lugar en nuestro corazón en muchas generaciones y ahí van a vivir siempre y yo te agradezco muchísimo que estés aquí aneteando porque tú eres neta, por eso me encantó la idea. Aneteando me encanta, me encanta el título, está muy original porque jugar con tu nombre y con lo que tú eres siempre me ha gustado, o sea, por eso el pelón está en todo, el pelón de noche, el pelón en sus tiempos de cólera, el segundo libro que es el pelón de los anillos, la trilogía se quedó, me falta ese, fíjate, el tercer libro de humor que se llamaría El pelón de la mancha. Hazlo ya, que tu papá siempre quiso ser el Quijote de la mancha. Y en el libro, mira, y en mi libro lo hace. ¿Ves? O sea, el libro acaba. Quisiste hacerlo. Sí, claro. El libro acaba con él haciendo al hombre de la mancha. Qué maravilla, qué bonita relación. Sí. Que mucha gente, hay que aclararlo porque pensaba que era muy conflictiva y había un inmenso amor ahí. inmenso amor, claro que nos peleamos y esto nunca se hubiera hecho público si no lo hace el público, pero fueron tres años de no dirigirnos la palabra y cuando nos reencontramos nos seguimos llevando como nos llevábamos desde que yo era niño. O sea, porque él y yo, te digo que nos empezamos a cabronear a los 12 y hablábamos mucho y con mis amigos, bueno, igual, todo el mundo amaba ir con mi papá porque era con el que podían decir groserías y le decían, no mames, Héctor, siempre fue así y yo soy así, ¿cómo voy a hacer con mis hijos? Ese es mi, ese pinche ejemplo es el que tengo. Exactamente, sí, sí, es tu ADN, no lo puedes evitar. Sí. Que tengas muchísimo éxito en todo lo que hagas. tú también, tú también. Porque eres muy talentoso y eres buena persona y te lo mereces, además, te lo mereces. Soy cabrón, soy cabrón. Pero si uno no es cabrón en esta vida, te pisan por todas partes, así es que te felicito. Gracias, Héctor, esta es tu casa. Muchas gracias. Para que regreses siempre y nos cuentes qué es lo que está pasando y qué, porque yo creo que vienen muchas aventuras más para ti. Yo espero, yo espero que sí. Una historia larga. Espero que sí. Larga y llena de éxito. Gracias, igualmente para ti. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por habernos acompañado esta noche en Aneteando. Ya saben que todos los martes a las 7 en punto por YouTube. Suscríbanse para que ustedes hagan las preguntas que le vamos a hacer a los artistas, ahí los esperamos. Es muy fácil suscribirse y por supuesto también síganos en Instagram arroba aneteando. Aquí los esperamos. Gracias por su compañía y buenas noches. Un besito. Adiós.